La temperatura en Lima 20 grados, Tacna 20, San Martín 26 grados, 11 de la mañana con 4 minutos. En exclusiva para exitosa, la ex congresista Susy Díaz, y quien está próxima a estrenar una película sobre su vida política, relató cómo fue su experiencia como legisladora en el periodo parlamentario 1995 a 2000. El día que terminó, ¿tú dijiste, valió la pena esto o no valió la pena? Para mí fue como una universidad de 5 años. ¿Por qué como una universidad? Yo me sentaba y entonces presentaba un proyecto de ley, uno pedía la palabra, hablaba todo el tema del proyecto de ley, otro hablaba, repetía lo mismo, entonces yo decía, qué bien, estoy aprendiendo. Entonces aprendí a presentar los proyectos de ley y aprendí muchísimo. Te hablo de mi época, los políticos tradicionales no creían en mí, que no iba a ser nada, que iba a ser una BD en el Congreso. El Midagre informó que hoy el precio de limón en bolsa llegó a 8.94 soles por kilogramo en el gran mercado mayorista de Lima, debido a la mayor oferta del producto, registrando un aumento del 30% en el abastecimiento del día y un stock del 80%. En Ucayali, la Contraloría General de la República alertó al Gobierno Regional de Ucayali que la obra de su nueva sede institucional tiene un atraso del 26.61% al mes de julio del 2023 en su ejecución, por la demora en la absolución de consultas técnicas por parte de la entidad. Esto generaría en el proyecto no se culmine en el plazo planificado y se paguen mayores gastos. Y la Fiscalía logró el hallazgo y decomiso de 289 kilos de cocaína organizados en paquetes rectangulares de tipo ladrillo, ocultos en 10 costales de polietileno en la provincia de la Convención en Cusco, que pertenecerían a una red criminal. En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional del Perú. 11 de la mañana con 6 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. Radio exitosa en Lima 95.5 A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Como ustedes saben, nos pueden seguir mediante la señal de radio, mediante la señal de televisión y mediante todas las redes sociales. Soy Karina Novoa y esta es una edición más de Informamos y Opinamos. El día de hoy hemos amanecido con la noticia de que el Ministerio Público y la Contraloría está en la PCM y también en De Vida. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué que están revisando. Resulta que el Premier tiene pues que darle explicaciones al país y aunque él no quiera dar las explicaciones porque ha tenido oportunidad para dar estas explicaciones desde el día domingo que se hizo la denuncia, la hizo Panorama, él no ha dado explicaciones. Resulta que con documentos en mano, con la certificación, porque las involucradas fueron abordadas y aceptaron. El Premier no ha dado una versión contundente, por eso el día de hoy la Fiscalía está dentro de la PCM. Les cuento, resulta que las amigas del Premier, tienen unas amiguitas, dos amigas del Premier, ellas visitaron el despacho, primero cuando era Ministro de Defensa y después cuando era Premier, cada una en espacios de tiempo distintos. y qué es lo que dicen, que lo conocieron y que eran amigas y que llegaron hasta el despacho de este Ministro de altísimo perfil para darle las felicitaciones. Imagínense ustedes si quieren ir a felicitar al Premier, ¿le abren la puerta? Imagínense ustedes si quieren ir a decirle, ¡Buena! ¡Qué bien que fue puesto, colocado, juramentado en este puesto! ¡Qué bien, qué bien! ¿Ustedes creen que los van a dejar pasar? Bueno, resulta que sí pasó con estas señoritas, con las amiguitas. Muy bien, pero ahí no queda la cosa, sino que además de tener los documentos de transparencia, de que ingresaron al local, además de tener la certificación, la confirmación, la palabra de las señoritas, de que sí se reunieron con Otárola, que ayer ha tratado de desmentir la cosa diciendo de que no siempre se llega hasta su despacho. Pero se olvida que estas señoritas dijeron que sí se reunieron con él, que sí llegaron hasta el despacho para decirle felicitaciones. No pudieron mandarle un WhatsApp, no pudieron decirle por teléfono ni un correo, no. Les abrió las puertas. Con este país que tiene tantos problemas, tiene tiempo para abrirle las puertas, tomarse un café, un té, un vaso de agua, sentarse frente a ellas para recibir las felicitaciones. Pero eso no es todo. Eso, en realidad, ya sería inusual, ¿no? Pero lo sospechoso y por qué está el Ministerio Público y la Fiscalía allí es por lo siguiente. Es porque después de estas visitas, las señoritas obtuvieron chamba, trabajo, se les pagó con platita del Estado, con dinero de todos los peruanos. Resulta que obtuvieron órdenes de servicio, una por 54 mil soles. 54 mil soles, sí, señora. Sí, usted que está yendo al mercado en este momento y está contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis solcitos tengo para hacerlos estirar para mi comida de hoy. No, 54 mil soles. Y la otra por 18 mil soles, si no me equivoco. Así es. Entonces, uy, qué buena suerte. Ay, qué chévere. Ser amigo de un ministro y después de la visita se consigue chamba. Por eso el Ministerio Público está allí y la Contraloría ha enviado esta nota informativa, ¿no? Debido a los hechos revelados el domingo en Panorama, la Contraloría General de la República ha enviado dos oficios al Ministerio de Defensa para recabar la información del cumplimiento de contrataciones mediante órdenes de servicios de enero a septiembre del 2023. Y también ha pedido información adebida sobre la información relacionada al servicio para la revisión de los convenios interinstitucionales, Servicio Temporal de Coordinación y Articulación de Actividades Interinstitucionales, órdenes de servicio 183-23 y 241-23. Esta información servirá para que la Contraloría determine las acciones de control que corresponda. Entonces, esto hace la Contraloría, mientras que el Ministerio Público sigue en la PCM. Nosotros nos vamos a ir rápidamente con Karen Santillán, que está precisamente en las instalaciones de la PCM. Karen, buen día. Adelante, por favor. Karina, buen día. Información que tengo desde los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Luego de permanecer poco más de una hora, se acaba de retirar la fiscalía, que llegó básicamente para recabar información cerca de estas dos contrataciones que habrían tenido personas allegadas al Premier Alberto Otaro. Hay que recordar que son dos contrataciones. Una, la que tuvo Rosa Rivera Bermeo, quien se reunió el 2 de marzo con el primer ministro y siete días después obtiene una contratación en debida. En total, ella se benefició con 54 mil soles. La otra contratación fue la de Yacire Pinedo, quien obtuvo contrataciones en el Ministerio de Defensa y que en total se benefició con 53 mil soles. Ambas contrataciones suman 107 mil soles. Es por ello que hoy, a las 8 y 54 de la mañana, llegó la fiscalía, el fiscal Orlando Lara, fiscal provincial de enriquecimiento ilícito, quien a su salida ha declarado lo siguiente. Escuchemos. ...información en tres entidades en simultáneo, tanto en la PCM, en debida y en el Ministerio de Defensa. ¿Se ha reunido con algún funcionario? ¿Se ha reunido con algún funcionario de la declaración? Por favor, la investigación es reservada. Eso es lo que les podemos... ¿A raíz de los contratos de estas mujeres que se habían reunido con el Premier Alberto Otaro? La información que se les puede brindar es la que les he brindado. ¿Cuál es su nombre? Ahorita mi nombre es Orlando. Karina, entonces, ha señalado de que también se están realizando simultáneamente otras intervenciones, digamoslo así, en el Ministerio de Defensa, la PCM, y en el de vida, que son los lugares donde estas mujeres habrían tenido estas contrataciones aparentemente irregulares, porque faltaría ver en torno a la documentación que efectivamente los contratos que iniciaron luego de las visitas que realizaron al Premier Alberto Otaro, porque puede haber la posibilidad también de que los contratos ya hayan estado antes de que ellas se reunieran con el primer ministro. Poco más de una hora ha permanecido el Ministerio Público y ha señalado, repetimos nuevamente, de que se están realizando otras dos intervenciones, tanto en el Ministerio de Defensa como en Detilla. Karen, ¿se sabe qué cosa es lo que han recabado? ¿Se sabe si es que ha salido con documentos, si es que ha sacado alguna información de las computadoras? ¿Qué es lo que han hecho en este momento los fiscales en la PCM? Aparentemente, Karina, sería documentación lo que habrían recabado personal, el Ministerio Público, la presidencia, el Consejo de Ministros, no quiso ahondar más el fiscal en torno a... Cuando le preguntamos si se había reunido con el primer ministro Alberto Tárola, si él había participado también de las diligencias que realizó la fiscalía hoy en la presidencia del Consejo de Ministros, pero sí ha trascendido que lo que habrían recabado son documentos y lo mismo habría sido en el Ministerio de Defensa y en De Viva. Muy bien, ¿se sabe el nombre del fiscal que ha dado declaraciones? Orlando Lara, Karina, Orlando Lara, fiscal provincial de enriquecimiento ilícito, él estaba a cargo hoy de las diligencias en la presidencia del Consejo de Ministros. Enriquecimiento ilícito, ¿nada tiene que ver las fiscalías que luchan contra la corrupción en el poder? No, enriquecimiento ilícito, Orlando Lara, fiscal provincial de enriquecimiento ilícito, él estaba a cargo hoy de las diligencias. Muy bien, muchas gracias por la información. También tenemos entendido que hay peritos que están ya acreditados en estas distintas entidades que están siendo revisadas por los órganos de control. por ejemplo, se ha acreditado al perito, lo voy a leer acá, Roberto Crisóstomo Valencia y a Julio Chipana Roque, jefe del equipo integrante de la Contraloría respectivamente, a quienes agradeceré, CECIBRA, brindar las facilidades del caso al equipo que se acredita para el logro de los previstos, esto al MINDEF. Se le pide al ministro de Defensa, se les deje entrar para realizar el servicio relacionado a la recopilación de información. Entonces, varias entidades, estas dos entidades de control, la Fiscalía y la Contraloría, y son tres órganos gubernamentales que están siendo fiscalizados, la PCM, el Ministerio de Defensa y el Ministerio y de Vida, esto a raíz de la información periodística que ya les he narrado. Las amigas del Premier que consiguieron, pues, chamba, contratos después de la visita. Ya terminó la visita de la Fiscalía del Ministerio Público y vamos a ver qué es lo que sucede con la Contraloría y vamos a estar nosotros informando al respecto. Ahora nos tenemos que ir en vivo hasta otra parte de la ciudad, hasta Surco. Harold Chávez tiene información en vivo. Harold, adelante. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Efectivamente, información en vivo desde la cuadra 3 de Loma Humbroso, en el distrito de Surco, donde por más de siete horas continúan las diligencias en el departamento de Marco Antonio Estrada González por el presunto delito de crimen organizado y lavado de activos. Pero, ¿quién es este personaje, Karina? Pues, Estrada González es el capo peruano de la droga en Argentina, quien permaneció libre en nuestro país tras ser extraditado por la justicia argentina luego de ser condenado por 24 años por el delito de narcotráfico y el uso de armas de guerra. Pues, este personaje, Karina, creó su propio imperio de la droga en el país vecino, pues, operaba en Villa 1-11-14 Baja Flores en Buenos Aires y según las normas y leyes de la justicia argentina, decidieron optar como medida regresarlo al Perú y precisamente para darse justamente con esta medida de resolver el crimen que realizaba en Argentina. Y ahora, tras dar con su ubicación la policía de lavado de activos y el Ministerio Público, desde las 2 y 30 de la mañana aproximadamente, vienen realizando un operativo simultáneamente en diferentes distritos. Precisamente, entre ellos tenemos al distrito de San Juan del Urigancho, de Jesús María, donde se estaría realizando este megaoperativo en dos etapas. La primera etapa es detención de 8 personas por 10 días, una detención preliminar, y la segunda etapa es la incautación de 8 inmuebles registrados a nombre de los investigados. En estos momentos, ya el Programa Nacional de Bienes Incautados acaba de terminar de realizar la inspección correspondiente a un vehículo que estaría perteneciendo a José Centello, quien se desconoce, pero ha sido ya trasladado precisamente por funcionarios de Pronavi para que puedan continuar con esta investigación correspondiente. Lo que se nos ha indicado o la información policial que se nos ha brindado es que el hombre todavía continúa dentro del departamento de color blanco con negro, continúa todavía estas diligencias respectivas por parte del Ministerio Público y la Policía de Lavado de Activos. No se sabe en qué momento va a continuar o mayor información que se nos puedan brindar, pero nosotros estaremos al tanto de cualquier movimiento, Karina, que se pueda suscitar en este punto. Importante así mencionarte, Karina, que esto se realiza en el marco de una presunta organización criminal que estamos hablando, los gauchos, que son medidas limitadas de derecho al caso gaucho, que son precisamente esta organización criminal que estarían operando en nuestro país. Por dicho motivo, se ha realizado este mega operativo en conjunto de la Policía de Lavado de Activos con el Ministerio Público, Karina. De esta manera regresamos contigo a Estudios. Esta es la información que se tiene para exitosa en Lima, 95.5. Gracias, Harold, por la información. Ahora nos vamos a ir rápidamente hasta el Agustino con información en vivo con Pablo Francia. Pablo, buenos días. Así es, buenos días, Karina. Información en vivo desde el distrito del Agustino, donde hay muchos vecinos que están concernados por el tema de la inseguridad y es que a diario ven aquí robos y todo tipo de delitos en las principales días de este distrito y en un momento en el cual ya son dos otros distritos de la capital como San Martín de Porres y San Juan de Lurie y Gancho, quienes ya han sido determinados como estado de emergencia. Escuchemos lo que nos dijeron los vecinos. Todos los días asalto, robo con moto, pero ¿qué hacemos? El gobierno no es capaz. Todos los días, balaceras, todo. Todos estamos en zona peligro, más en el Agustino. Claro, como en mi negocio en la esquinita, en el parque, estoy preocupada. De repente ya me han robado, ya otros puestitos que tienen ya me han robado. Karina, algunos vecinos piden que también se declare en emergencia el distrito del Agustino, así como María, ¿quién tiene un pequeño negocio en este espacio? Escuchemos. Sería también acá en el Agustino y en la Victoria. Esas zonas peligrosas. ¿Usted cree que ayude el tema del estado de emergencia en estos distritos? Sí, pues sí, ayuda cuando... Pero tienen que salir militares. Militares tienen que salir. Militares son fríos, pues, de frente ellos. Sí nos puede ayudar, porque es lo que pedimos a la presidenta, pues, que apoye con esas cosas. Karina, también conversamos con el señor Ramón, vecino también aquí del Agustino, quien él no está del todo convencido de que un estado de emergencia puede ayudar. Él es un exmilitar también. Escúchame. Mira, señor, yo para mí, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, yo he sido militar más antes. Yo sé cuál es cómo combatirla, porque esa zona de emergencia es nombre. ¿Qué hacen con conseguir bastante carros, policías, por todos sitios acá, militares? Nunca van a hacer que sea nada. Igualito va a ser la delincuencia. Ese es el sentir de los vecinos aquí en el distrito del Agustino, y esperan, por supuesto, que pongan un alto a la inseguridad que día a día los tiene a merced de delincuentes, sicarios, incluso en la zona, recordemos, de Puente Nuevo, ya hubo atentados anteriormente de mafias que se mueven en este sector. Es la información para el quitoso en Lima, en los 95.5, la voz que integra al Perú. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora nos vamos a ir rápidamente hasta Arequipa con información en vivo con Richard Calcina. Richard, adelante. ¡Educación sin contrato! ¡Educación sin contrato! Muchas gracias, información en vivo. Padres de familia de la institución educativa del nivel primario Francisco Bolognesi, ubicado en el distrito de Pau Carpata. Ellos protestan porque exigen el retiro de una docente. A ver, vamos a dialogar. Señora, están pidiendo el retiro ustedes de una docente de segundo de primaria. ¿Por qué motivo? Es una profesora que realmente no debería ser llamada profesora. Incluso hay tres niños que están agredidos. Hay tres denuncias en la comisaría. ¿Denuncias ya de agresiones físicas, psicológicas? Sí, sí. ¿Cómo así son las agresiones? Ha sido gritos, incluso físicas, también ha habido hacia una niña. Los tres niños han tenido que salir del salón para que tengan protección, hacia otro salón. Mientras la docente sigue ahí en el salón. Con otra madre y familia, ¿ustedes han hecho ya las denuncias sobre estos maltratos de la docente? Sí, hemos hecho las denuncias. Aparte de eso, hace cinco años, cuando estuvo en primer grado la misma docente, hubo dos casos de maltrato físico. Y la UGEL, después de tiempo, la sacó de la institución. Y ahora otra vez nos las ha querido, nos las vuelve a poner acá. Y se vuelve a repetir lo mismo, señor. ¿Están pidiendo ahora el retiro de esta docente? Estamos pidiendo el retiro de la profesora. ¿Quién se llama la profesora? La profesora Ruth Torres Peralta, que está en el segundo grado. La profesora del segundo grado, en todo caso, son los padres de familia quienes están exigiendo el retiro, porque se han ya roto las relaciones, habrían abusos psicológicos, incluso físicos, de acuerdo a lo que denuncian los padres de familia de la institución educativa del nivel primario Francisco Mostajo de Pau Carpata. Desde Arequipa, informó Richard Calcina, para Exitosa, la voz que integra al Perú. Muchas gracias por la información. Nos vamos a una pausa. No se muevan, regresamos. ¡Hey, tenemos nueva señal! Exitosa tiene nueva señal, porque es la voz que integra a todo el Perú. Siempre contigo ahora en Movistar, ahora en Canal 34. Todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, Escuela Abierta, con Carlos Cornejo. Hola amigos, ¿ustedes saben que el programa que contribuye a la educación, que capacita y apoya las iniciativas educativas de manera libre y creativa, es Escuela Abierta? Porque la educación es el arma más poderosa para combatir la pobreza. Escuela Abierta, todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde, con el auspicio de la derrama magisterial. Y por Exitosa, la voz que integra al Perú. En el ciberespacio, suena la señal oficial de Zeta, Rock and Pop, online. Todo el Rock and Pop, todas las décadas. Éxitos de hoy. Más de lo que esperas escuchar. Encuéntranos en www.radioz.pe, Zeta Rock and Pop, online. También sintonízanos en los 6.3 TV Señal Digital. Síguenos en las redes sociales como Zeta Rock and Pop. Este martes, desde la 1 y 45 de la tarde... Juan Pablo Torres perdió la vista a los dos años de edad, pero no la visión para superarse. Viviremos el duelo entre Milan e Inter. El único productor de deportes invidente del mundo está en Exitosa. En vez de estar pensando en sus viajecitos, debería estar pensando en el fútbol de menores. Eso es imposible, así no se puede. El análisis a profundidad, su espíritu crítico y preciso. En la mirada de JPT. De lunes a viernes a las 3 y media de la tarde. En Exitosa Deportes. Por Exitosa, la voz que integra el Perú. Hoy todo el Perú nos escucha a través de nuestras 65 filiales. En Iquitos, capital de la Amazoría peruana. Tierra de la danza La Pandilla. De la patarazca de Paiche. Dorado y doncella. Del famoso Juane y el Inchicapi. Nos escuchan en los 92.5 de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. Exitosa Perú. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como arroba exitosanoticias. Comunícate al WhatsApp de Exitosa. 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Y como ustedes saben, estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. El día de ayer la Presidenta de la República dio una noticia, ¿no? Que todo el país ya sabe que se declara el estado de emergencia en San Juan del Urigancho, en San Martín de Porres y en Suyana. ¿Por qué? Porque la delincuencia está desbordada. Nosotros hemos dedicado no sé cuántas semanas consecutivas a hablar de la delincuencia, de la criminalidad, de los asaltos, de las muertes, de las extorsiones, del gota a gota, de este embate de la criminalidad extranjera que es mucho más violenta. También hemos hablado de que si es posible sacar a los militares, han habido diferentes posiciones, las posiciones que dicen que los militares no están hechos para salir a las calles, que no ha servido, que ya han estado los militares en el Callao y que no ha habido un resultado favorable. Pero la presidenta Boluarte ha decidido declarar el estado de emergencia y sacar a los militares. Nosotros vamos a hablar con el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, para que nos dé su visión de lo que estamos pasando. Porque lo cierto es que la población está afectada, aterrorizada, fastidiada, y sí quiere que salgan los militares. Nosotros hemos escuchado recientemente el despacho de nuestro reportero, desde el Agustino, y lo que dice que salgan los militares porque ellos se hacen respetar y de frente, porque eso dijo la señora, y de frente actúan. Bienvenido, señor Rospigliosi, a Exitosa. Buenos días, Karina. Hola, ¿cómo está, exministro? Nosotros estamos viviendo en un momento bastante complejo donde la criminalidad se le ha salido de las manos, el crimen organizado, el crimen no organizado también, los que te arranchan cualquier cosa, en las calles, se le ha salido de las manos a este gobierno y parece que no tienen un plan. ¿Qué es lo que va a hacer esta declaratoria de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y en Suyana? ¿Va a tener un impacto? Lo que pasa es que ellos no tienen la menor idea de qué hacer y lo peor de todo es que tampoco les interesa hacer algo por la seguridad ciudadana. Entonces, lanzan medidas como esta, que son medidas efectivas, también cortinas de humo, que probablemente no van a resolver ningún problema. Declarar el estado de emergencia es necesario, puede ser necesario, si es que hay un plan para hacer algo. Pero si no hay ningún plan, el estado de emergencia no va a servir. Es decir, ¿qué significa estado de emergencia? Que se suspenden ciertas garantías constitucionales. Por ejemplo, ahora la policía puede ingresar a una vivienda, a un local, sin necesidad de un mandamiento judicial, de una orden judicial. Puede detener a una persona en la calle sin necesidad de una orden judicial. Cuando están vigentes estas garantías, esos trámites pueden ser engorrosos, pueden durar mucho tiempo. De repente el juez no accede y no da la orden. En fin, ahora la policía puede detener, puede entrar a viviendas, puede hacer muchas cosas. Pero si no hay un plan, esto no sirve. Es decir, si los delincuentes no están ya ubicados, ¿de qué te sirve que se levanten las garantías si no vas a entrar a tal casa, a tal lugar y los vas a detener? Y si no tienes las evidencias de que esos son efectivamente los delincuentes, ¿qué permitan luego dejarlos en prisión? Entonces, si no hay un plan, y mucho me temo de que no tienen ningún plan ni ninguna idea de qué hacer, el estado de emergencia es inútil. Como ya se ha demostrado en otras oportunidades que se han declarado estado de emergencia y los resultados han sido nulos. De otro lado, sacar a las Fuerzas Armadas tampoco tiene sentido si es que, insisto nuevamente, no hay un plan. Es decir, si por ejemplo, hubieran bandas organizadas que tienen un enorme poder de fuego y tú necesitas oponerle a ese poder de fuego, otro poder muy fuerte, bueno, las Fuerzas Armadas podrían ser útiles en ese sentido. Pero si no hay eso, si no hay ningún plan, y si tienes tú al frente del sector defensa a un individuo que se muere de miedo de todo, que lo único que le interesa es durar en el cargo, que no se ocupa de los temas que debe ocuparse, como se ha demostrado en el BRAEN, si no se refugia, se esconde en el fenómeno del niño y en la prevención y cosas que corresponden a defensa civil y no al Ministerio de Defensa, sino de manera subsidiaria, si tú tienes al frente gente de esa naturaleza, pues es obvio que no van a empujar una lucha frontal contra la delincuencia. Sacar militares a las calles, para empezar, es muy caro, cosa que la gente no sabe, es carísimo. Todo ese dinero que cuesta sacar a los militares a las calles podría invertirse en comprar patrulleros, en comprar comunicaciones, en mejorar las comunidades, en comprar tecnología, pero, en fin. ¿Y por qué me dice que es muy caro? ¿Por qué me dice que es muy caro? Ya vimos la otra vez cuando salieron... Porque eso no sale del presupuesto del Ministerio de Defensa, es un presupuesto adicional. El otro día, hace 10 días, se publicó que habían comprado 55 mil raciones para cuando los militares salen a las calles, a 75 soles cada ración. 75. Habían importado las raciones del extranjero, raciones mexicanas que no les gustan a los soldados, además. Más de 5 millones de soles. 5 millones de soles. Entonces, por favor, es muy caro la gasolina y todos los gastos asociados a eso. Ahora, si es necesario, hay que hacerlo. Pero, ¿cuál va a ser la función que van a cumplir los militares? ¿Las han dicho? No, porque ellos no las saben. El alcalde de San Juan del Urigancho, con la mejor intención seguro, está pidiendo 2.000 militares solamente para San Juan del Urigancho. Entonces, si tú pones 2.000 en San Juan del Urigancho, necesitaría 10.000 en Lima. No hay el número suficiente como para saturar las calles con militares. Entonces, si tú vas a poner a unos cuantos militares dando vueltas por las calles, eso es completamente inefectivo e ineficaz. Es decir, si no tienes un plan, si no sabes exactamente en qué van a usar a las Fuerzas Armadas, y si además tienes un poder político medroso, que se muere de miedo de todo, como lo hemos visto, a raíz de las protestas, de los ataques de las ONG, de los ataques de la Corte Interamericana, donde los responsables se lavan las manos y no asumen lo que debería ser su propia responsabilidad. Entonces, ¿tú crees que los militares van a salir a enfrentar a tiros a la delincuencia si saben que después no van a tener un respaldo de parte de las autoridades políticas? Pero, ¿es previsible lo que va a suceder? Se supone que nosotros tenemos un plan, ¿no? Un plan de la policía para mejorar la inseguridad a largo plazo, hasta el 2030. ¿Qué pasa con ese plan que no se viene ejecutando? ¿Por qué no hay más plata para la Policía Nacional? También este gobierno ha pedido facultades legislativas en materia de inseguridad ciudadana. Y hasta donde se sabe lo que dice el diario El Comercio, que solamente de estas facultades que se ha pedido, la Comisión de Defensa va a darle el visto bueno a tres propuestas que nada tienen que ver con las propuestas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Entonces, mientras tanto, mientras que se ponen de acuerdo, mientras que forman algo que no tienen porque no tienen un norte, ¿qué se hace? ¿No se hace nada? Mira, las propuestas que ha hecho el gobierno, que en este caso la Comisión de Defensa ha dicho eso, tengo entendido que la Comisión de Constitución ha dicho algo diferente y hay un dictamen donde le dan varias facultades al gobierno, pero eso no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana. Las propuestas que ha hecho el gobierno para modificar las leyes de la policía y del Ministerio del Interior y la de acá y la de allá no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad ciudadana. No van a mejorar la seguridad ciudadana porque la seguridad ciudadana no es un problema de leyes, es un problema de acción. Lo único que sobra en el Perú son leyes y lo que quiere el gobierno es modificar una serie de leyes respecto a las funciones, organización, etcétera, de la policía. Pero eso no tiene nada que ver con la lucha contra la delincuencia. O sea, hay que tener claro eso. Después el gobierno va a decir, uy, no nos dieron facultad. Eso no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana. Es un cuento, otra cortina de humo del gobierno. Lo que se requiere son acciones. Ahora, ¿hay que hacer algo? Claro que hay que hacer algo. Por supuesto que hay que hacer algo. La policía tiene hoy día la cuarta parte de los patrulleros que tenía hace ocho años. La delincuencia ha crecido exponencialmente y la policía tiene menos material y menos elementos para pelear contra la delincuencia. La policía no tiene buenas comunicaciones. Por eso la gente llama al serenago, porque la policía difícilmente le responde o responde pocas veces, porque no hay una central de emergencia que sea digna de ese nombre en Lima, menos aún en provincias. Es decir, hay cosas elementales que se tienen que hacer para darle a la policía los instrumentos necesarios para enfrentar a la delincuencia. No lo hacen. La calidad de la policía se está deteriorando. Ahora acaban de aprobar este asunto donde se favorece a los policías que hacen carreras de escritorio, que tienen cartones, títulos, diplomas, y no se califica la operatividad policial. Entonces, los que van a ascender a lo largo de la carrera policial van a ser los que tengan más títulos, los que se pasen la vida en un escritorio, en un aula, sin luchar contra la delincuencia en la calle. Los que luchan contra la delincuencia en la calle tienen malas calificaciones, porque obviamente el que se enfrenta a los maleantes inmediatamente lo denuncian, eso va a la hoja de servicios. Es decir, hay cosas elementales que se deben hacer y no se hacen, no se están haciendo. Nadie dice que este gobierno resuelve el problema de la delincuencia en los nueve meses que tiene, pero ya debería haber dado señales de que está avanzando. Lo que falta, lo digo y lo repito mil veces, como Bukele en El Salvador, es energía, decisión y firmeza para combatir la delincuencia. No se trata de copiar tal o cual punto del plan, sino de la energía, decisión y firmeza. Ese es el tema. Y tú ves esa energía, decisión y firmeza en el ministro del Interior, en el ministro de Defensa, en la presidente Boluarte, está en el primer ministro. No hay nada, pues, pura palabrería hueca que no sirve absolutamente de nada en estas circunstancias. Entonces, han entrado, por lo menos, mínimo, mínimo, 30.000 delincuentes extranjeros en un corto periodo de tiempo, mínimo. Algunos calculan hasta 100.000. Imagínate, eso ha desbordado completamente la capacidad del sistema de justicia y las autoridades. Y el otro problema, una de las cosas que hay que hacer ahorita es devolver la investigación preliminar a la policía. Los fiscales no tienen capacidad investigativa. Se demoran, sueltan a los delincuentes. Todos los días ocurre eso. Mira, cualquier comisaría, cualquier unidad policial, todos los días ocurre eso. Y no se atreven a cambiar ese dispositivo del Código Penal, del Código Procesal Penal, perdón, que ha empeorado significativamente la situación. Entonces, hay cosas elementales que se pueden hacer ya. Hay que empoderar a la policía, hay que darle respaldo, hay que darle patrulleros, hay que darle comunicaciones y, sobre todo, respaldarla políticamente cuando se enfrenta a la delincuencia y no darle la razón a la Comisión Interamericana o a la ONG, defensora de los derechos de los delincuentes. Pero usted me está hablando de un problema de fondo que parece no tener salida, porque me habla de liderazgo, de liderazgo de la Presidenta de la República o del Premier o del Ministro del Interior o del Ministro de Defensa. Y no han demostrado en esta lucha contra la delincuencia ese liderazgo que se necesita. Por ejemplo, puede tener pro y contras el plan Bukele, pero era el líder, el presidente de ese país. Entonces, ¿cómo una persona sin liderazgo podría llevar a cabo una cruzada tan importante que nos está ganando la batalla? Si no la tenemos, usted mismo me ha dicho que no hay líder. Bueno, lamentablemente no hay liderazgo en los sectores claves que tienen que enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Y la delincuencia ya está usando métodos terroristas. Han puesto, como hemos visto, dos granadas en San Juan del Urigancho que han herido a decenas de personas. Y ahora acabo de publicar en el Twitter que en San Jacinto pusieron una bomba de un kilo y medio de dinamita y ANFO como parte de las extorsiones que por suerte no explotó porque falló la mecha y el detonador. Pero ya estamos entrando a esa etapa. Como es evidente, si no hay una reacción de parte del Estado o de parte de las autoridades, la delincuencia sigue avanzando y va a seguir avanzando si es que no se le enfrenta con decisión y energía. Eso es lo que se requiere. Y bueno, si no se deciden a poner a las personas adecuadas en los cargos necesarios, ya sabemos lo que nos va a ocurrir. Ya hay muchos países de América Latina que se han deslizado al caos, a la violencia y que los podemos ver son países cercanos por no reaccionar precisamente a tiempo. O sea, las lecciones están claras, los ejemplos están claros y el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, lo que se tiene que mover aquí es en realidad si es que no se puede desde el liderazgo político entonces dar este respaldo a los que sí saben que son los policías que finalmente son los que ponen el pecho, que son los que arriesgan la vida, son los que tienen el tema de la investigación y tratar de empoderarlos más. Así es, claro que sí, pero eso requiere el liderazgo, pues eso requiere que el policía que va a enfrentarse al delincuente sepa que el que está arriba lo va a respaldar o que el militar eventualmente que ahora ya han autorizado que salgan las puertas de armadas que el que está arriba lo va a respaldar, pero si saben porque ya los conocen que no van a tener ese respaldo obviamente van a tener pues reticencias en enfrentar con decisión a la delincuencia y además como digo acaban de aprobar una ley donde lo que se privilegia son los cartones, los títulos y no la operatividad policial. Entonces imagínate tú el policía que se pregunta qué cosa hago yo enfrentándome a los delincuentes si lo que voy a lograr con esto es que mi carrera se derrumbe porque no me van a calificar positivamente por enfrentarme a la delincuencia si no me van a calificar por cuántos títulos diplomas y años paso en las escuelas entonces obviamente se van a inclinar a mejor irse a la escuela hacer posgrado sacar un título sacar un diploma en lugar de enfrentar a la delincuencia bueno pues están dando todas las señales equivocadas todo al revés lo están haciendo muy bien entonces sí estoy viendo yo aquí su twitter dice el jueves 14 a la una de la mañana la UDEX de la policía nacional desactivó una bomba con un kilo y medio de dinamita y ANFO tiene una foto en la puerta de una empresa en San Jacinto en la Victoria con una mecha de 35 centímetros y un detonador el dispositivo falló y no explotó entonces le han dejado una bomba es decir han empezado con granadas luego es una bomba y esto la policía ya ha determinado que es por las extorsiones bueno obviamente no obviamente que otra cosa puede ser son extorsiones claro y los extorsionadores son cada vez más violentos pero pero es evidente si tú no los paras si tú no los sacas del camino rápidamente pues ellos se sienten libres de seguir haciendo lo que hacen entonces esto va a empeorar si es que no hay una decisión firme de enfrentarlos con toda la energía que se requiere insisto que se suspendan las garantías excelente pero no solamente pues en dos distritos que se suspendan en toda en toda Lima o en todos los lugares donde se requiere actuar con toda la fuerza necesaria pero eso que responda a un plan preestablecido que permita que apenas se suspenden las garantías antes de que se puedan escabullir caerles encima así funcionan estos planes o sea tú suspendes las garantías cuando ya tienes todo listo les caes encima los atrapas o los liquidas o haces lo que tienes que hacer pero si no hay eso bueno ya suspendieron las garantías a ver vamos a ver qué pasa mañana qué pasa mañana qué pasa dentro de una semana a ver cuántos han agarrado cuántos de esos quedan detenidos a cuántos los fiscales no van a liberar inmediatamente bueno vamos a ver pues vamos a ver los resultados como digo yo soy escéptico porque la experiencia hasta este momento de este gobierno me demuestra que no tienen pues ni los pantalones bien puestos ni las las estrategias necesarias para combatir con firmeza el delito así que hay que seguirle exigiendo al gobierno no hay que no hay que parar hay que seguirle exigiendo al gobierno que haya lo que tiene que hacer muchas gracias al ex ministro del interior fernando ross pigliosi y en pantallas tenemos precisamente lo que él nos había dicho no esta bomba que han dejado lamentablemente en san jacinto en una empresa de san jacinto imagínense ustedes tanta cantidad de explosivos un kilo y medio y felizmente que no ha explotado un kilo y medio de dinamita y anfo en la puerta de una empresa de san jacinto con una mecha de 35 centímetros y con detonador no ha explotado la policía Udex ha desactivado esta bomba y es motivo de las extorsiones de las granadas a las bombas esto está cada vez peor nosotros vamos inmediatamente a un enlace con renan espinoza él es alcalde de puente piedra presidente de la mancomunidad de lima norte bienvenido alcalde espinoza a exitosa buenas tardes carina muchas gracias muchas gracias por estar aquí que le parece a usted esta declaración en tres distritos del estado de emergencia y que piensa sobre su mancomunidad no si bueno las tres de emergencia por sí sola no va a ofrecer resultados en otros momentos se han declarado en emergencia y las cifras no han sido muy auspiciosas sin embargo ya está esa decisión política pero tengo que decir que es una una decisión realmente muy 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 simple muy muy populista muy sin análisis porque aquí en Lima Norte hay comisarías que trabajan en dos jurisdicciones al mismo tiempo por ejemplo en San Martín y en Los Olivos un ejemplo de la Comisaría de Sol de Oro la Comisaría de Laura Cález entonces no se está pensando de manera clara y se cree que solo declarando en emergencia el distrito de San Martín de Porres las fronteras van a estar cerradas y la delincuencia no se va a pasar de un lugar a otro esto tiene que ser un trabajo si ya se va a dar esta medida para restringir garantías y para sacar a las fuerzas armadas a los militares de manera integral tenemos tres divisiones policiales en Lima Norte que ellos abarcan distintas jurisdicciones de distintos distritos ¿cómo se va a trabajar solamente en uno? ¿cómo van a operativizar los demás? no funciona esto tendría que darse y es lo que hemos conversado con los alcaldes y desde la mancomunidad le decimos al ejecutivo que si va a declarar en emergencia declara en emergencia todo Lima Norte porque eso va a permitir un trabajo integral de las tres divisiones policiales y de todas las comisarías solamente así como comunidad Lima Norte estamos muy bien organizados y podemos ayudar y dar mayor respuesta ahora la policía sin duda hay también corrupción porque la delincuencia es alertada permanentemente cuando se hace operativo y la policía que tiene la herramienta constitucional para luchar contra el crimen organizado se ve también limitada por buenos efectivos que no tienen logística no tienen vehículos no tienen tecnología y hay cierta cierta limitación para ejercer su trabajo entonces nosotros lo que queremos es que las autoridades cada uno cumpla su rol los alcaldes hacemos el trabajo de prevención que es medidas a mediano y largo plazo trabajos de discusión con nuestros escenazgos y con todo lo que podamos apoyar a la policía pero es la entidad policial que tiene todas las herramientas para combatir el crimen organizado los alcaldes de Lima Norte hemos estado reparando patrulleros Karina para que la policía pueda salir a patrullar porque el Ministerio del Interior no puede reparar los patrulleros a ese nivel estamos es que lo que pasa es que no han gastado todo su presupuesto tienen un gasto bien bajo bien pobre lo que para que la gente se haga una idea la mancomunidad de Lima Norte tiene pues al distrito de San Martín de Porres y como usted me dice este distrito está declarado en emergencia van a salir los militares y se van a parar en ese distrito y que es lo que va a pasar los delincuentes rateros choros criminales van a no van a salir de ese distrito por supuesto se van a ir a los distritos aledaños así es entonces el trabajo no va a ser eficiente y nuevamente la delincuencia va a estar vamos a hacer un asma de reír con autoridades en general porque no va a haber resultados positivos es que tiene que ser un trabajo integral hay los tres coroneles de las tres de todo Lima Norte tienen que trabajar en un solo equipo con todas las divisiones de criminalística tiene que haber un trabajo organizado y desde la dirección general de la policía poner mucha más mano dura pues con su propio personal porque hay gente que trabaja muy bien pero también hay muchas policías que son ineficientes en sus labores entonces acá tiene que haber mucha rigurosidad y como lo mencionó Fernando si no hay liderazgo estas cosas no caminan porque leyes que sancionan con delitos fuertes existen hay un montón de normas ahora el ejecutivo tiene de la acción legislativa seguramente propondrá algunas cosas y ahí falta la otra cadena que es los operadores de justicia la fiscaría y el poder judicial tenemos muchos casos en los últimos tiempos que sueltan a los delincuentes tiene que haber un cambio en el código procesal penal tiene que haber algunas mejoras y la junta nacional de justicia debe estar enfocada también para poder analizar el comportamiento de los magistrados que por diversos motivos sueltan la delincuencia después que la policía lo termina capturando todo el sistema de justicia tiene que entrar en una revisión profunda no es algo sencillo un anuncio del nivel presencial desde muy lejos es una agencia de tres distritos el desconocimiento de la parte operativa y de la realidad territorial no obedece a estas decisiones entonces alcalde para que no se nos quede nada le pido que me espere un momento me tengo que ir a la pausa comercial y regresamos con una pregunta para que usted me responda sobre si usted está de acuerdo con el estado de emergencia y los militares porque usted me dice de que después de que se tome a San Martín de Porres se van a ir los delincuentes hacia todos los distritos aledaños y se necesitaría pues que se tome a toda la mancomunidad pero usted está de acuerdo o no cree que esta sea la salida regresamos después de la pausa con el alcalde de Puente Piedra no se muevan Hola Taxi una app peruana donde la confianza y la seguridad van de la mano conductores capacitados y viajes monitoreados para tu tranquilidad siéntete cómodo a la hora de abordar y experimenta la diferencia en cada kilómetro Hola Taxi cuida de ti en cada viaje descarga nuestra app en Google Play o App Store Juan Pablo Torres perdió la vista a los dos años de edad pero no la visión para superarse viviremos el duelo entre Milan e Inter el único productor de deportes invidente del mundo está en exitosa en vez de estar pensando en sus viajecitos debería estar pensando en el fútbol de menores eso es imposible así no se puede el análisis a profundidad su espíritu crítico y preciso en la mirada de JPT de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en exitosa deportes por exitosa la voz que integra el Perú caribeña la más grande reina tropical caribeña la que pone al mundo a gozar en jiva 94.9 la caribeña te invitamos a conocer a los hombres y mujeres que le ha dado ritmo identidad a nuestro país con su música y letras autores y compositores de todos los estilos musicales compartiendo su historia y proyectos aquí en maestros de la música todos los sábados de cinco a seis de la tarde por exitosa tv espacio producido por abdai hoy todo el Perú nos escucha a través de sus sesenta y cinco filiales en Cusco capital arqueológica de América tierra del carnaval cusqueño y los jirgueros del cuy chactado y los chicharrones de cerdo escúchanos en los noventa y nueve punto tres de la FM porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos exitosa la voz que integra el Perú entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto síguenos en tiktok como arroba exitosa noticias comunícate al whatsapp de exitosa nueve cuarenta ochocientos ochocientos el whatsapp de exitosa la temperatura en lima 21 grados moquegua 27 tarapoto 25 grados 12 del mediodía con tres minutos la contraloría general de la república detectó una pérdida valorizada en más de dos millones de soles en sedapal debido a que funcionarios y servidores de dicha empresa del estado dispusieron efectuar pagos indemnizatorios por retiro de confianza a trabajadores que fueron designados directamente sin concurso público de méritos encargos de confianza y de dirección entre enero del año 2017 y marzo del 2023 la sunedo anunció que se implementarán todas las acciones legales necesarias para sancionar de manera severa y ejemplar a quienes agredan a los estudiantes universitarios en un intento de amedrentarlos cuando exigen su derecho a que se les cobre el medio pasaje tal como lo establece la ley en comunicación con exitosa el ex ministro del interior fernando rospigliosi señaló que la declaratoria de emergencia en distritos de la capital será innecesario si es que no hay un plan para combatir la delincuencia lo que pasa es que ellos no tienen la menor idea de qué hacer y lo peor de todo es que tampoco les interesa hacer algo por la seguridad ciudadana entonces la lanzan medidas como esta que son medidas efectistas también cortinas de humo que probablemente no van a resolver ningún problema declarar el estado de emergencia es necesario puede ser necesario si es que hay un plan para hacer algo pero si no hay ningún plan el estado de emergencia no va a servir y el cename informó que el anticiclón pacífico sur se desarrolla con gran intensidad sobre el océano y contribuye a la generación de cobertura nubosa niebla neblina y llovizna aislada en los distritos costeros además adelantaron que las condiciones de nubosidad y llovizna puedan seguir estos días 12 del mediodía con 5 minutos continuamos en informamos y opinamos social gamma semisótano entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto síguenos en tiktok como arroba exitosa noticias o 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 Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Y como ustedes saben, nos pueden seguir mediante la radio, la televisión y también las redes sociales. Estamos conversando con Renan Espinosa, alcalde de Puente Piedra. Y también es quien preside la comunidad, la mancomunidad de Lima Norte. Alcalde, yo le había dejado una pregunta. Como se ha declarado en emergencia el distrito de San Martín de Porres, que pertenece a Lima Norte. Usted, claro que dice, como lo van a declarar en emergencia, van a salir los militares. Y lo más lógico es que si está resguardado, entonces los delincuentes no se van a quedar tranquilitos allí, sino que se van a ir a otros distritos cercanos. ¿Usted, entonces, está de acuerdo con que se declare la emergencia en todos los distritos de Lima Norte? ¿O usted no cree en la salida de los militares, que mejor las estrategias vienen por otro lado? Sí, sin duda que la medida de declarar la emergencia por sí sola no va a dar resultado. Tiene que haber una estrategia detrás. Y espero que la haya. Tampoco no queremos que la revelen, pero espero que la haya. Y si no la hay, espero que la estén construyendo con rapidez. La policía debe tener ubicados lugares y sectores donde están camuflados estos delincuentes, y principalmente las delincuentes extranjeras, que son mucho más aventados. Y esta declaratoria de emergencia permitirá, entiendo, poder intervenir estos lugares donde residen y se presume que hay delincuencia. Y que tal vez, al no tener esa flexibilidad de poder restringir derechos, la policía demora, porque la fiscalía demora y el Poder Judicial demora para poder intervenir viviendas. Tal vez esto ayude. Ahora, sobre las Fuerzas Armadas, yo temo que este factor disuasivo que ofrece los militares puede en algún momento ser rebasado, o sea, les pierden el respeto. Entonces hay que ser cauteloso en el uso del factor disuasivo que significa tener a las Fuerzas Armadas en las calles. No podemos desgastarla. Entonces, esto es un trabajo meramente policial y hay que fortalecerlo. Ahora, si esto obedece a una estrategia que la están trabajando, bienvenido. Pero no ver la integralidad. Como bien tú lo señalas, la delincuencia se va a movilizar de un lugar a otro, van a estar extorsionando de un lugar a otro. Entonces, hay que trabajar de manera integral esta declaratoria de emergencia, principalmente en Lima Norte, para que las cosas puedan dar resultado. Porque si no, termina los 60 días y van a seguir ejerciendo labores de extorsión en estos lugares. Y esto lo decimos porque se ha actuado de manera reactiva, porque han puesto granadas acá, bombas allá y muchos más muertos acá. Entonces, se señala en este distrito, sí, en este distrito también. Pero en los demás también la extorsión va creciendo y es integral. El delincuente mañana de San Martín se va a desplazar a Los Olivos, a Independencia, a Comas, a Puente Piedra. Entonces, esta medida por sí sola no resuelve todo y tiene que trabajarse de manera integral. La presidenta, una vez que llegue a Perú, tiene que convocar al Consejo de Estado para que pueda trabajar con el Ministerio Público y con el Judicial. Todo el sistema de justicia pueda funcionar. Y también el sistema penitenciario, porque capturan a los delincuentes y a dónde los van a llevar. Es todo un tema que deberían ir resolviendo con rapidez y con prontitud para que pueda haber eficiencia. No se construye penales hasta ahora, los procesos demoran mucho. Bueno, flexibilicen la ley de contrataciones. Estamos en una situación que si no controlamos con prontitud se nos va a ir de las manos. De acuerdo, porque también lo que usted dice hay que remarcar que en realidad no porque revienten una granada, no porque revienten una bomba, quiere decir que allí es donde está sucediendo todo. Hay extorsiones hasta los ambulantes. Les piden cinco soles por quedarse en un lugar y esto afecta directamente a la comida de una familia. Y esto está pasando cada vez más y cada vez en todos los distritos de Lima. No solamente es porque revienta la bomba, es la inseguridad que tienes de salir de tu casa y que te maten por un celular. Muchísimas gracias al alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, que nos hace reflexionar también de que no es que es un problema que está pasando solamente en estos tres distritos. Es verdad que allí la criminalidad ha sido sumamente violenta, pero usted que me está escuchando, acaso en su barrio, sea donde sea, no hay rateros que roban celular, que se han metido a la casa, han extorsionado. Es decir, la percepción que ya pasa de percepción a realidad de inseguridad no está en todo el país, no está en todo Lima, no arranchan, no da miedo de caminar ya a la noche o en lugares solitarios a cualquier hora del día en Lima, sea donde sea, porque te pueden arranchar cualquier cosa. ¿Cuántos universitarios hemos visto que por arrancharle las mochilas, los celulares, simplemente los matan? Entonces, sí debemos tener una estrategia que parece no la tienen, desde el gobierno. Nosotros vamos a ir ahora con Valentín Cabrera, él es alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, porque está pidiendo que su distrito también sea declarado en emergencia. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en Pachacamac? Justo lo que estábamos hablando con Renan Espinosa. Bienvenido, alcalde Cabrera Exitosa. Muy buenos días, gracias por la oportunidad a todos los radioescuchas y televidentes de Exitosa. ¿Qué está pasando en su distrito, alcalde? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente mi distrito no está ajeno a la ola de inseguridad ciudadana que se viene viviendo en todo el país. En Pachacamac tenemos también los mismos pasos de extorsiones, muertes por tema de sicariato, venta de drogas, tráfico de tierras, entre otros. Desde enero a la fecha tenemos más de 24 muertos por tema de sicariato. La verdad, han puesto también granadas de guerra, repacos explosivos en diversas viviendas, y tal vez por no tener la cobertura de prensa, esto no sale a la luz y no voltean a ver a Pachacamac, sobre todo en la zona de Manchay. Muy bien, entonces, lo que sucede es que ustedes también están casi casi entre la espada y la pared porque están con una criminalidad, con una delincuencia que los tiene al borde. ¿Cuántos policías tienen? ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos patrulleros tienen? ¿Cuántos serenazgo tienen? ¿No? Porque algunas veces las municipalidades no tienen los recursos que quisieran para poder atender a toda la población. Así es. Antes de darte estas cifras, quisiera decir también que nuestros funcionarios de las diversas áreas de nuestra municipalidad han sido amenazados de muerte para dejar de hacer las actividades que la ley nos demanda. Un claro ejemplo es nuestra gerente de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, que le ha llegado un video enseñando una ametralladora, formando la palabra muerte, diciéndole incluso cómo se llama sus padres, su papá, su mamá, sus hijos, dónde vive, y que se abstenga de hacer operativos, que se quede tranquilita, o si no, la van a visitar y obviamente le van a causar la muerte. Se ha realizado la denuncia respectiva. Tengo algunos funcionarios en el área de desarrollo urbano, por ejemplo, que lamentablemente ante esta situación han renunciado a pedido de sus mismas familias por salvaguardar su integridad. Entonces, todo esto nos ha conllevado a que nosotros tomemos la iniciativa de declarar en emergencia la seguridad ciudadana bajo una iniciativa de nosotros de manera local, bajo una petición al Consejo Municipal. En principio, como presidente del CODICEC, he llamado a una sesión extraordinaria para poder pedir que se apruebe esta moción de declarar la seguridad ciudadana en emergencia en nuestro distrito. Ha sido aprobado, recordemos que el CODICEC participa en el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, entre otros, y bajo esa premisa, el día de ayer, hemos aprobado en sesión de Consejo que se declare la seguridad ciudadana en nuestro distrito en emergencia, de manera local. Muy bien, pero ¿por qué han estado amenazando a sus funcionarios? ¿Qué es lo que les ha molestado que ustedes han estado realizando? ¿Qué fiscalización han hecho? ¿Tiene el video que le han mandado a su funcionaria amenazándola de muerte para que nos lo pase y nosotros podamos pasarlo y que la gente vea a qué se están enfrentando ustedes? Por supuesto. Páselo, por favor. Tenemos los videos que les vamos a hacer llegar en el acto, bajo los medios de comunicación que tenemos. Lo que pide básicamente es que no intervengamos lo que son invasiones de tierra. Claro, el tráfico de terreno es muy, muy fuerte ahí, ¿no, alcalde? Así es, así es. Y también organizan fiestas donde se consume ligor, venta de drogas, y de ahí salen pues una ola de incidentes delictivos como robos, entre otros, secuestros, violaciones. Entonces el personal de Fiscalización y de Seguridad Ciudadana van, intervienen y los reciben literalmente a balazos, lo que hace que el personal tenga que retroceder. La Policía Nacional del Perú no se da abasto por el poco personal que tiene y porque son varios puntos en paralelo que esto realmente amerita mayor presencia. Nosotros como Municipalidad tenemos pocos recursos, lo que usted comentaba, también la Policía Nacional del Perú, hacemos nuestros mejores esfuerzos. Sin embargo, creemos y pedimos, ahora que ya también se ha dado la declaratoria de emergencia en cuanto a Seguridad Ciudadana, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, entre otros, que también pueda considerarse Apachacama. Justamente ayer en la madrugada a las 2 de la mañana han explotado un artefacto en un local comunal que han estado extorsionados. Tenemos los videos. Yo le pregunto, mire, ¿cómo es increíble que afuera de una sede de la municipalidad donde están estos negocios en los cuales se dedican a asesorar en lo que corresponde a los trámites de independización, de planos? Creo que estamos viendo otra cosa, ¿no? Ese video que estamos poniendo no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no, 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 no corresponde, sí, no corresponde. No corresponde ese video, hay que sacarlo para no confundir. Lo que me está diciendo usted es que ayer ustedes han recibido una qué, ¿qué cosa es lo que han hecho explotar dentro? Se ha detonado un artefacto explosivo, se ha detonado un artefacto explosivo en un local comunal, en un sector, en una avenida muy transitada. ¿Pero qué artefacto? ¿Es una granada? ¿Es una bomba hechiza? Una granada, efectivamente, a las 10 de la mañana. Las cámaras sí han registrado el hecho, la familia, ahí están, mire, ese es el video que le mandan, por ejemplo, a nuestra gerente de fiscalización. Una ametralladora con la palabra muerte, con la palabra muerte. Ese es el video que le han mandado a su gerente de fiscalización de la municipalidad de Pachacamac. Ustedes han puesto la denuncia respectiva y ha avanzado esta investigación. ¿Qué le dice la policía? Bueno, en principio no solamente ha sido a la gerente de fiscalización, también ha sido a dos coordinadores que trabajan también arduamente en campo, que le ha llegado el mismo video y también con los propios nombres de cada uno de sus padres, ¿no? Y de sus hijos. Nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente, está en materia de investigación en estos momentos, pero la verdad es increíble que estemos viviendo estos actos de criminalidad. Le comentaba hace un momento, por ejemplo, que hace un mes aproximadamente, mataron a un ingeniero que tenía un local de atención, de asesoría, de planos, independizaciones, al frente de la agencia municipal que tenemos en Huerto de Manchay, y lo mataron de un balazo. Así, literalmente. Y han matado arquitectos, ingenieros, o sea, matan como sin nada. Como dije hace un momento, como de repente no tenemos la cobertura de la prensa, esto hace que no se pueda ver los altos índices de criminalidad que nosotros tenemos. Pero nosotros estamos viendo más allá. En unos minutos solamente me ha dicho que tiene esta amenaza de muerte a varios de sus funcionarios, que el día de ayer le han lanzado una granada, una granada a un local comunal, que han matado a un ingeniero, que tiene el problema de tráfico de terrenos, que ya es un terreno con mafias organizadas, que tiene 24 muertos en lo que va del año, que han matado a un ingeniero. ¿Cuál es el motivo? ¿Por las extorsiones o por qué? Así es. Hace cobros de cupos, extorsiones. La verdad, hay bastante índice delictivo y también hay bastante ciudadanos extranjeros que también no respetan las normas, se enfrentan hasta la policía mismo, al personal. Nosotros hemos hecho un convenio con el ATU y lamentablemente estos personales extranjeros han venido en un tumulto de gente y han logrado ahuyentarlos, literalmente, que se vayan corriendo. Estamos tratando de tomar las medidas correctivas para restablecer el principio de autoridad, pero entenderá que nuestros terrenos solamente realizan actividades disuasivas, no cuentan con armamento, para poder repeler. Por eso que nosotros el día de mañana estamos realizando una gran marcha por la seguridad ciudadana de Pachacamac hacia el Congreso de la República. A partir de las seis de la mañana saldremos de nuestro distrito una gran concentración, una marcha pacífica, donde presentaremos algunos puntos para que se nos pueda también tomar en cuenta. Muy bien. Hemos expuesto todo lo que están pasando ustedes y en realidad es bastante trágico, ¿no? Es bastante... Da miedo lo que usted cuenta. Su población debe estar aterrorizada con lo que sucede y me imagino que no tienen los elementos, ni la plata, ni los suficientes policías en la comisaría para hacer frente a estas mafias organizadas. Muchas gracias a Valentín Cabrera, alcalde de Pachacamac, por decirnos y nosotros transmitir lo que está sucediendo al sur de Lima y por eso que ellos también piden que los vean y que asistan en el tema de la inseguridad ciudadana. Es un problema que está en todos lados, en todos lados. Y por eso que la población está tan afectada y por eso los números, pues, en las encuestas. Muy bien, vamos a dejar por un momento este tema y vamos a hablar de la Junta Nacional de Justicia. Ustedes saben que hay acusaciones en el Congreso, una en la Comisión de Justicia, otra en acusaciones constitucionales. Se le está investigando, puede ser que se les destituya, se habla de la destitución de los siete. Y muy bien, ayer ha dado una entrevista la presidenta de esta Junta Nacional de Justicia y ha dicho que se le quiere destituir o que el blanco exacto es ella, que se le saca esto del exceso de edad, que ella ya pasó los 75 años, porque ella es la encargada de ver y analizar lo que sucedió con el Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes se acuerdan del doctor Roque y todo esto que se destituyeron a todos y se cambió el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Lo que ha dicho ella, que ha detectado irregularidades por más de 150 nombramientos. Esto quiere decir que están mal nombrados o ascendidos más de 150 fiscales y jueces. Y por eso es que por estas irregularidades están que tiemblan todos y por eso se la quieren bajar, la quieren destituir, se quieren vengar. Nosotros queremos hablar de esto con Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista de la República, porque él estuvo en el momento donde hubo todo este terremoto con los consejeros por estos audios de los Cuellos Blancos. Bienvenido al ex congresista Víctor Andrés García Belaunde. Buenos días, un placer saludarte. Bienvenido. ¿Qué cree usted de lo que ha dicho ahora la presidenta de la Junta Nacional de Justicia? Mire, yo creo que aquí las cosas están claras. El Congreso puede investigar, el Congreso puede hacer muchas cosas, nombra a presidentes, destituye a presidentes, destituye a ministros, acusa a jueces, fiscales, el Congreso lo puede hacer todo. El problema del Congreso es que está desprestigiado y claro, cualquier acción que tome el Congreso de alguna manera hace casi intocables a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero, dentro de las faltas graves que se mencionan, yo creo que la única grave no es pues haber intervenido en defensa de la exfiscal de la Nación o haber intervenido con una serie de comunicados que a mi modo de ver no tienen mucho sentido y son excesos en sus funciones. Pero lo que sí me parece muy grave es que la señora Inés Tello con 78 o 79 años quiera seguir entornillada en un puesto que no le corresponde. Ella es una jubilada, una cesante. Y eso sí me parece grave. Estoy seguro que si ella renuncia la señora Inés Tello, estoy seguro que los otros miembros de la Junta Nacional de Justicia van a sobrevivir. Porque lo que han hecho es, así como Torongo no come Torongo en el Congreso, parecería que en la Junta Lagarto no come Lagarto. Entonces, la han defendido, la han brindado y creo que eso es un gravísimo error. Muy bien, pero ella dice, porque yo la he escuchado ayer en una entrevista, diciendo que ella cuando postuló le hicieron esa pregunta y que se determinó que el requisito era para ingresar, no para salir. Yo he escuchado la controversia, por supuesto, y que la Constitución dice que se jubilan a los 75 años y que ella ahora enarbola la bandera de que las personas de la tercera edad todavía son útiles para la sociedad. Perdón, depende de la tercera edad. Hay terceras edades buenas y malas, pero existe una tercera edad. La edad es fundamental para cualquier tipo de actividad y eso no es una discriminación, es un tema biológico, nada más. Ahora, ella, ella, eso era un comentario que se hizo en el debate de los nombramientos, pero eso no es una resolución, eso no es una, eso no es una, una sentencia, eso no es una decisión. Una regla, ¿no? Porque el otro está en la Constitución. Exactamente, o sea, lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia es interpretar, como lo hacían Montesinos en la época del fujimorismo, interpretar auténticamente un artículo de la Constitución que es el 157 y eso es inaceptable. Muy bien, pero esto lo que ella ha revelado ayer y me parece también que va muy lento, ¿no? Están bastante lentos porque si tienen tantos jueces, más de 150 jueces y fiscales que han subido, avanzado irregularmente en esta carrera judicial y fiscal, ya deberían exponerlos, ¿no? ¿Qué hace guardándolos todos? ¿Por qué recién nos enteramos? Nos enteramos porque recién están ellos siendo cuestionados, lamentablemente. Han tenido tres años para resolver los cosas y no lo han hecho. La Junta Nacional de Justicia no ha mejorado la justicia en el Perú. No la ha mejorado. La justicia sigue estando tan mal como estaba antes y ahora se están defendiendo. La señora, pues, en este día parecería que es una señora que vive sola, que no tiene familia, que no puede quedarse en su casa sola a la tercera edad. Entonces, quiere entornillarse un cargo que no le corresponde. Si quiere trabajar a don Oren a esa edad y colaborar con una institución lo puede hacer. Lo que no puede hacer es quedarse como titular en un cargo que de acuerdo a la Constitución ya no le corresponde. Ex congresista, ¿le puedo quitar un poco más de tiempo o es que ya... Sí, en el Estado. ¿Cómo? Con mucho gusto. Ah, ya. Entonces, me tengo que ir un ratito a una pausa comercial y regresamos para que me dé su punto de vista todavía de la Junta Nacional de Justicia y también lo que ha pasado el día de hoy en la mañana con la intervención del Ministerio Público en la PCM por las amigas de Otarola. Regresamos. Todo el fútbol nacional, internacional, mundial y en general todo el deporte rey. Todos los torneos. Sudamericana, Champions, Liga 1 y más. Todas las polémicas. Sí, ¿por qué empiezas a sombrar? Sí, ¿cómo mejor? Bueno, ¿está bien? Por favor. Exitosa deportes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde y sábados de 1 a 3 de la tarde porque el fútbol se escucha mejor en Exitosa. La voz que integra al Perú llega gracias a Betcris, casa de apuestas, líder en Latinoamérica. Más que una campaña, es un compromiso. Para encontrar algunos alimentos tengo que ir a comprar al mercado y están muy caros, muy caros en el mercado, entonces tenemos problemas de economía. Salva una olla. Llegamos, escuchamos y actuamos. Salva una olla de Exitosa nos ayudó a alimentar durante tres meses a todas las personas vulnerables, a nuestros vecinos, niños y también nos permitió empoderarnos y sacar adelante a nuestra ollita común como vendiendo comidas. Salva una olla. Dos años. Exitosa. La voz que integra al Perú. Exitosa. Exitosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hay que elegir mejor congresistas en el futuro y este Congreso debería hacer un mea culpa también de todos los errores que está cometiendo. Gracias por ver el video. 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 Ejecutivo, antes era solamente el Congreso de la República y ahora parece que el Ejecutivo sigue las andadas de Pedro Castillo. Antes era Pedro Castillo que metía la pata a cada rato con las designaciones de los ministros, ahora parece que no les importa, que no le importa a Dina Boluarte y a su Premier, que es el que le lleva las propuestas de ministros, tener a ministros que han plagiado, tener a ministros que tienen problemas judiciales y ahora el último ministro, el ministro de Justicia que debería ser probo totalmente, tiene llamadas con los hermanitos, tiene también un juicio por alimentos o lo obligaron a pagar los alimentos y ahora el mismo Otárola. Hoy día ha ido la Contraloría y ha ido también la Fiscalía, el Ministerio Público, a la PCM, a De Vida y al Ministerio de Defensa para recabar información porque resulta que dos de sus amigas que fueron a saludarlo porque era ministro, después de estos saludos protocolares recibieron chamba, recibieron unas órdenes de servicio por 54 mil soles una y la otra 17 o 18 mil soles. ¿Esto qué significa? Bueno, mal, muy mal. Es una pena porque el señor Otárola de alguna manera era el mayor pensante que había en este gobierno, ¿no? Estaba haciendo un mejor papel, un nefasto papel que hizo Doníbal Torres y Bexy Chávez con Castillo, ¿no? Era una persona que estaba, digamos, vendiendo una imagen de cordura y de solidez en el gobierno. Con todo esto, evidentemente lo que está haciendo es confirmar que no era lo que la gente pensaba y que se ha vuelto pues un primer ministro tan cuestionado como los anteriores. Me parece que es una pena y además confirma que ya el señor Otárola cumplió un ciclo y que debería, hace mucho tiempo, hace muchos meses ya, haber dado un paso al costado y que venga un nuevo gabinete más fresco, más lozano, con mayor solvencia moral sobre todo y profesional, ¿no? ¿Ve rumbo en este gobierno, para cerrar? ¿Ve rumbo en este gobierno o ve que hay una... que están perdidos? Yo creo que están bastante confundidos, perdidos y confundidos, ¿no? Yo creo que es la... fue la ocasión el 28 de julio pasado para hacer una reestructuración del gabinete y no lo hicieron o lo hicieron a... con un ministro o dos que... que llegó con sus propios cuestionamientos. Pero para ser ministro tienes que ser intachable en este país. El ejemplo es muy importante para poder luchar bien contra la corrupción. Y si eliges a ministros o ministros o primeros ministros cuestionados, que puedan ser inocentes más adelante, pero que están cuestionados parece que eso le hace mucho daño al gobierno, que necesita a gritos un certificado de buena conducta y de credibilidad ante el pueblo. Muy bien, muchísimas gracias a Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, que conoce muy bien estos temas políticos porque conoce al monstruo por dentro. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros vamos a bajar un poco, un poco la atención porque el día en temas políticos y de inseguridad ciudadana ha estado bastante cargado como ustedes han venido escuchando y ahora es hora de relajarnos, es hora de pensar en nuestros queridos taxistas, es hora de disfrutar un poco con las sonrisas de nuestros taxistas, lo que los taxistas quieren decir. Es un poco de la sensación de que estamos ayudando en algo a nuestros queridos taxistas porque es la hora del bitute. En exitosa presentamos La Hora del Bitute Y muy bien, tenemos un nuevo aliado en esta hora del bitute, queridos taxistas, queridos taxistas, ojo, 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 atención a mis queridos taxistas, a mis queridos conductores, los que están en el RIMAC, los que están en el RIMAC, los que están cerca del RIMAC, ya saben, ese es el punto, le voy a dar pase rápidamente a Yajaira Pacheco para que les diga dónde es el punto, pero nuestro nuevo aliado, Maita Café y Chocolate, es quien les va a dar el almuerzo, el riquísimo almuerzo el día de hoy por su grata sintonía. Muy bien, nos vamos rápidamente con Yajaira Pacheco. Yajaira, buenas tardes. Yajaira, así es, buenas tardes. Llegó la hora preferida de nuestros amigos Los Volantes, que hablamos de la hora del bitute. Estamos en el distrito del RIMAC, a todos estos conductores que salen temprano de casa a trabajar atentos. Estamos en el distrito del RIMAC, Estamos ubicados exactamente en la Avenida Alcázar, número 874, en el restaurante Maita Café y Chocolate. Un nuevo aliado que se une a Exitosa para premiar a nuestros 100 oyentes de los 95.5 de la FM Exitosa. Estamos aquí con el reconocido como Cueva de Maita Café y Chocolate, Cristian, también se llama Cristian Karina. Estamos contigo y nos puedes comentar qué ofrecen Maita Café y Chocolate para el público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, les ofrecemos lo que es desayunos, almuerzos y cenas, empanadas, caldos y muchas cosas demás. Por ejemplo, aquí podemos ver lo que les podemos degustar, lo que tenemos lo que es rico chicharrón, ¿no? El pan con chicharrón, obvio. Tenemos también lo que es los jugos, tenemos todo tipo de jugos, lo que es también tenemos lo que es tándwiches, hamburguesas clásicas y muchas cosas más para el público, ¿no? Claro, es que es importante porque aquí ofrecemos desayunos, almuerzos y cenas, ¿verdad? Así es, desayunos, almuerzos y cenas y muchas cosas más. ¿Estamos ubicados exactamente? En Alcázar, 8, 7, 4, aquí, aquí al frente del Grifo. Y aquí asegura, Maita Café y Chocolates, que cuando juega Perú, lleguen a este punto con su camiseta, él se va a tomar fotos con todos, porque es el doble de Cristian Cuevas. Así es, así es, todo por Maita Café y Chocolates. Muchísimas gracias. Entonces, Karina, hay que informar nuevamente a nuestros amigos conductores que estamos ubicados en la Avenida Alcázar, 8, 7, 4, en el restaurante Maita Café y Chocolates. Nuestros, fieles oyentes, los 20 primeros taxistas se van a llevar sus ricos menús criollos. Entonces, ya el llamado está listo, estamos esperándolos en este punto del distrito del RIMAC para que puedan saborear y desgustar su rico almuerzo. Contigo en Estudios, Karina. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya saben que tienen que ir rápidamente a Maita Café y Chocolates para sus menús criollos. Qué rico, qué rico, de verdad. Yo ya me estoy imaginando el menú. Ya tengo hambre. Queridos amigos taxistas, vayan rapidito. Yajaira los está esperando con una sonrisota porque este es un agradecimiento por su sintonía. Dentro de pocos minutos regresamos para escucharlos y hablar un ratito con ustedes. Mientras tanto, regresamos, aterrizamos a nuestra realidad. Nosotros vamos a hablar ahora de un tema súper importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Petro Perú es una empresa importante. Se supone que es la empresa más importante que tiene el Estado. Y resulta que el día de ayer el ministro de Economía y Finanzas y también el premiero Tárola dijeron que no le van a dar ya ni un centavo a Petro Perú. Petro Perú estaba pidiendo un rescate financiero nuevamente al Estado peruano. Entonces, si es una empresa que está en quiebra, que necesita plata, que necesita un rescate, le han dicho que no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Y además está la adjudicación de unos pozos petroleros en Talara. Y cómo va a ser para explotar los pozos petroleros cuando lo puede hacer la inversión privada, ¿no? Para hablar de este tema, estamos con César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú. Bienvenido, señor Gutiérrez, a Exitosa. Buenas tardes, Karina. Gracias por la invitación. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Me explica ahora, por favor, qué va a hacer Petro Perú que necesita esta enorme cantidad de dinero para seguir funcionando y no le van a dar, le cerraron el caño. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué futuro le queda a Petro Perú? ¿Cuál es la salida para ellos cuando el Estado les dijo, no, ya no hay más plata para ti? Mira, eso todavía no amerita una precisión, Karina. Vamos a un resumen. ¿Qué pedían? 750 millones de dólares de préstamo el año pasado, que lo pasaran con aporte capital y no le devolvieran la plata al fisco. Y pedían 1.500 millones de dólares de aporte de capital, directo con desembolso. A eso le han dicho no. Sin embargo, había dos pedidos adicionales a eso. Primero, en los 750 millones de dólares que préstamo, tranquilamente el fisco que debía recibir la devolución en el 2024, podría decir, devuélvelo, no sé, el 25, el 28, el 30. Eso no se ha precisado. Por eso también sería una ayuda. O sea, no me lo devuelvas, pero posterga la fecha de devolución. Pendiente de aclaración. En segundo lugar, hay 500 millones de soles de notas cancelatorias para importación. Esos son documentos con los cuales yo pago el IGB de importación, le pago a la agencia de aduana, pago algún gasto de importación adicional. Esos son créditos que le da el Estado y que luego Petro Perú debe devolverlo. Y lo había pedido hasta el 2025. No se sabe si eso se lo van a dar. No es desembolso en efectivo. Y en tercer lugar, había mil millones de dólares de garantías para importaciones avaladas por el Banco de la Nación. Tampoco no se ha precisado si eso se le va a dar o no le va a dar. Porque mil millones de dólares de garantías sí tiene una afectación en la operación del Banco de la Nación. Entonces, el ministro Contreras y el ministro Tarola han dicho no más transferencias en efectivo. Pero lo que no han dicho es si las devoluciones programadas para el 2024 se postergan, si los 500 millones de soles para pago de derechos de importación se mantienen y si los mil millones de dólares de garantías se van a dar o no se van a dar. O sea, el caño completo todavía no ha sido cerrado. Y es importante que se aclare desde el lado del Ministerio de Economía y del primer dato qué va a hacer con esos puntos. Pero si es que se le deja esa parte, no se le da completo, todavía, digamos, se mantendría en cuidados intensivos, no podría salir de la crisis. Sí, es correcto lo que dices. Porque si le dieran esas facilidades, lo que permitiría es seguir operando en su tema comercial, productivo comercial. Ellos tienen que comprar crudo y tienen que comprar algunos combustibles. Entonces, las garantías de crédito le permitirían seguir importando y luego seguir atendiendo al mercado. Lo que no podrían hacer es utilizar ese dinero, porque no es dinero en efectivo, para otros fines como para pagar, por ejemplo, a proveedores de tal área que todavía no han terminado su tarea. Sería una ayuda acotada, pero que es importante saber si se la van a dar o no se la van a dar. Porque si no se la dan, en el caso de la garantía de importación que tendrá un impacto en el Banco de la Nación o la nota cancelatoria de importación, eso significaría así cortar el caño del flujo comercial que atiende el día a día, importando cruz y produciendo combustibles. Es necesario aclarar eso. ¿Y cuál es el mejor camino para PetroPerú? Ya que parece ser una empresa que hace mucho tiempo perdió el rumbo, perdió ya la posibilidad de generar ganancias, perdió la confiabilidad en el sistema financiero, no le prestan nada. Entonces, ¿cuál es el camino que le queda? Mira, en esos momentos ellos han predicado hace años que tienen un barge comercial bastante elevado. Lo acaba de decir su presidente y director el día viernes. Bueno, con su margen elevado, continúan con su operación comercial, y en diciembre le va a venir el pago de una obligación de deuda, que más o menos suma 150 millones de dólares, solo en diciembre. En marzo se le vence otro, en junio próximo se le vence otros 150 millones de dólares, y si no hay dinero, pues se hará lo que se hace en las empresas normales, privadas. Entonces, insolvencia, junta a acreedores, indecopy, y la administración la toma los acreedores, que en este caso serían bancos. Sería lo más saludable, no significa cerrar la empresa, significa que la administración se la quitaste a la gente que no generó confianza, que los bancos en su interés de poder cobrar van a tratar de optimizar la gestión, y si esto se estabiliza, luego veremos qué hacer con la empresa. Mientras tanto, no puedo hacer ningún pronóstico, porque no sabemos exactamente el tamaño del hueco que tienen, porque se ha mentido recurrentemente en Petro Perú. La última mentira fue la semana pasada, cuando el ministro de Energía y Minas dijo que ya estaba operando la refinería al 100%, eso fue el lunes. El viernes salió a decir el presidente de Petro Perú que le faltaban un par de unidades que no estaban trabajando al 100%. Entonces, la credibilidad está por los suelos, y lo único que queda es, bueno, si usted tiene el margen que dice que va a tener, haga su operación comercial, si no le alcanza el dinero, tendrá que reducir personal, y si no puede pagar deuda en diciembre próximo, entra a una junta de creadores. Es el camino que le queda. Y entonces, estando tan mal la situación de Petro Perú, ¿por qué Perú Petro ha tratado por todas las formas de entregarle estos lotes petroleros que estaban concesionados a la empresa privada y que tenían todavía interés de seguir extrayendo el petróleo a esta empresa en quiebra? Ah, porque lo que querían era, como eso da más margen, da unos 40 dólares por barril, lo que pensaban es obtener ese margen para poder seguir con el dispendio que han venido practicando, eso es lo que quieren. Entonces, nadie le niega esa posibilidad a Petro Perú. Las reglas lo que dicen es, haga usted un concurso porque hay varios interesados. En el concurso podría participar Petro Perú asociado con algún privado que le interese participar con Petro Perú, y si gana, bienvenido. Pero eso de dárselo a dedo, sin concurso, sencillamente es más desconfianza y tratar de dar un favoritismo, digamos, para que siga en este dispendio de tener recursos y que vayan en diversas vías y no vayan a superar a su parte central del negocio que es producir combustibles y venderlos a un precio competitivo. Por eso es que Perú-Petro está en cierta forma en coordinación con Petro Perú de operar un salvataje pero en contra del interés nacional porque el interés nacional es concurso usted y de ese concurso tendrá las mejores condiciones para el Estado peruano. De acuerdo, pero este margen en la extracción que nos saldría más barato no llega al consumidor, ¿no? Es decir, nosotros como consumidores no nos beneficiamos en nada. Y eso es importante aclararlo, bien preciso lo que dices porque Petro Perú ha disminuido su cota en el mercado, solamente 27 en el mercado, ya no es trascendente en el mercado. Y si ellos decidieran vender a menor precio tienen un límite porque tiene dos competidores muy grandes que son Valero Ener y ExxonMobil aparte de Rexol que han decidido entre una política de precios competitivos entre ellos que Petro Perú no le pueda hacer frente porque necesita márgenes altos para pagar deuda. Entonces, eso no llegaría al consumidor, serviría en algo para pagar deuda y como entra una caja negra que no sabemos de qué tamaño es el forado, sencillamente seguiríamos en lo mismo que estamos hablando. El año pasado le dieron mil setecientos cincuenta millones de dólares y ahora han salido a pedir mil quinientos más condonaciones de deuda de setecientos cincuenta millones de dólares, más garantías de crédito para la importación, más notas de crédito para la importación. O sea, el forado es permanente y siempre dijeron no, no necesito más, siempre necesitan más. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias a César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú. Ahora nos vamos a ir rápidamente hasta la PCM. Karen Santillán tiene información en vivo. Karen. Karina, muy buenas tardes. Información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros y ha terminado la reunión entre el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, y el primer ministro, Alberto Otárola. Ha señalado el primer ministro de que se han acordado básicamente tres puntos en torno a esta reunión. Hay que recordar que previo a que el alcalde de San Juan de Lurigancho ingresara, había precisado de que estaban pidiendo no la permanencia total de las Fuerzas Armadas, sino de que hubiera un buen plan de distribución de estas. Escuchemos al primer ministro, Alberto Otárola. Estratégicos, seguramente ellos se encargaran, son los profesionales, van a cuidar los bienes estratégicos, pero van a tener un trabajo de apoyo a la Policía Nacional, que además va a incrementar el número de sus miembros y también va a mejorar las comisarías, son nueve comisarías que hay que mejorar, señor alcalde de San Juan de Lurigancho, y esto se va a ver inmediatamente una vez que la presidenta regrese de Nueva York, vamos a instalar esta fuerza de tarea con los alcaldes para salir unidos, el gobierno y los municipios para luchar contra la delincuencia común. Buen día, buenas tardes. Declaraciones. Bien, son las declaraciones del primer ministro, Alberto Otárola Carina, el alcalde, Jesús Maldonado, de San Juan de Lurigancho, sostuvo la reunión poco antes del mediodía. Ha señalado además que hay siete puntos críticos en este distrito, el distrito más poblado de la capital y en el cual ha habido esta declaratoria de emergencia, así como en San Martín de Porres y en Suriana. Con esta información vamos a ampliar más adelante, Karina, desde la presidencia del Consejo de Ministros. Éxitos en Lima 95.5, La Voz que integral Perú. Muy bien, muchas gracias por la información. Ahora nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. No se muevan, regresamos en Éxitos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Yo soy Peter Medina, especialista en naturopatía, representante de los laboratorios Natural Center Medic. Hoy quiero hablar de la artrosis y el colágeno doblemente hidrolizado. La artrosis es una enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones. La artrosis en fases avanzadas provoca deformidad y mucho dolor. Se ha notado dolor de rodillas, tobillos, dedos de las manos, las muñecas, los hombros. Preste atención a cada uno de estos síntomas porque puede ser artrosis, artritis o la osteoporosis. Quiero presentarle el colágeno doblemente hidrolizado, 30 días de tratamiento de colágeno en polvo y un frasco para 30 días en cápsulas por 120 soles este tratamiento y dos tratamientos por 160 soles. Tenemos dos deliciosos sabores, de arándano y con extracto de camu-camu. Comuníquese en este momento a los números que aparecen en pantalla. Esta promoción solamente para las primeras 30 personas. Delivery gratis en todo Lima y hacemos envíos a provincia. Mi nombre es Mary Villacorta, tengo 61 años. Tenía muchos dolores en todas mis articulaciones y especialmente hace como dos meses que tuve una caída, una fractura en la pierna y me recomendaron este colágeno que lo estoy tomando igual como mi familia también y la verdad que me he sentido muchísimo mejor así que los recomiendo a todos ustedes. Si está presentando dolor en las articulaciones, tendones, ligamentos o músculos o está sufriendo de artritis, artrosis o la osteoporosis, el colágeno doblemente hidrolizado con extracto de arándano o extracto de camu-camu atomizado es la solución. Tratamiento para 30 días de colágeno en polvo más un frasco para 30 días de colágeno en cápsulas por 120 soles y dos tratamientos por 160 soles. Delivery gratis en todo Lima y hacemos envíos a provincia. Esta promoción solo dura esta semana o visítenos a nuestras tiendas aquí en Lima en la avenida Angélica Gamarra número 1445 en el distrito de Los Olivos o también visítenos a nuestras campañas que estamos realizando. Atención, en Acarí estaremos este viernes 22 y sábado 23 de septiembre frente a la Plaza de Armas junto a la Cruz Roja. En San Clemente estaremos domingo 24 y este lunes 25 de septiembre en la Plaza de Armas. En Jauja miércoles 27 y jueves 28 de septiembre en la Plaza de Armas. En Chupaca viernes 29 y sábado 30 de septiembre en la Plaza Independencia. En Huancayo desde el domingo 1 hasta el domingo 8 de octubre en el Parque Inmaculada. En Tocache estaremos desde el viernes 29 de septiembre hasta el martes 3 de octubre en el Parque La Unión frente al Estadio Municipal de Tocache. Muy pronto estaremos en Camaná, en Moquegua, en Hilo, estaremos de regreso en Tacna. Somos los laboratorios Natural Center Medic y la empresa vive más que vamos sembrando salud. Natural Center Medic Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800 El WhatsApp de Exitosa La temperatura en Lima 21 grados Tacna 23 San Martín 28 grados 1 de la tarde con 2 minutos La Fiscalía de la Nación dispuso realizar diligencias previas por denuncias presentadas contra el Premier Alberto Tárula en su condición de Presidente del Consejo de Ministros por presuntas contrataciones irregulares en el Ministerio de Defensa y de Vida. En comunicación con Exitosa el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacamac Valentín Cabrera denunció que una de sus funcionarias de su gestión ha recibido amenazas de muerte si es que sigue cumpliendo con su labor en la comuna. Nuestra gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana que le ha llegado un video enseñando una ametralladora formando la palabra muerte diciéndole incluso cómo se llama sus padres su papá su mamá sus hijos dónde vive y que se abstenga de hacer operativos que se quede tranquilita o si no la van a visitar y obviamente le van a causar la muerte. Se ha realizado la denuncia respectiva. La autoridad dio cuenta de la alarmante cifra de personas víctimas de sicariato en lo que va del año 2023. Ante ello señaló que el Consejo Municipal aprobó declarar en emergencia el distrito por inseguridad ciudadana. Desde enero a la fecha tenemos más de 24 muertos por temas de sicariato. La verdad han puesto también granadas de guerra a repacos explosivos en diversas viviendas y tal vez por no tener la cobertura de prensa esto no sale a la luz y no voltean a ver a Pachacama. Bajo esa premisa el día de ayer hemos aprobado en sesión de consejo que se declare la seguridad ciudadana en nuestro distrito en emergencia de manera local. Una de la tarde con cuatro minutos. Continuamos en informamos y opinamos. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto. Síguenos en TikTok como arroba exitosa noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Como ustedes saben estamos a nivel nacional costa, sierra y selva y nos pueden seguir mediante la señal de radio, mediante la señal de televisión y todas las redes sociales. nos vamos a ir rápidamente con nuestra hora del bitute con Yajaira Pacheco para conversar y ver cómo están nuestros taxistas. Yajaira, adelante por favor. Karina, así es, buenas tardes. Llegaron rápidamente nuestros primeros 20 taxistas, aquellos que se han llevado el día de hoy su riquísimo menú. y hoy estamos aquí con uno de los taxistas con el señor Luis, buenas tardes. Usted me comentaba que era lejos para usted irse a Ate, Santa Anita y finalmente llegamos al RIMA. Ah, claro, acá en el RIMA ya era hora porque acá en el RIMA es tradicional la hora del almuerzo a las 12. Claro, ¿se le hacía lejos llegar hasta esos distritos? Ah, sí, ir hasta Ate, bueno, pero acá en el RIMA también, es hora. Eso, señor, muchísimas gracias, aquí estamos con el señor Gustavo, atento, la radio 95.5, usted hizo su almuerzo, estaba con hambre, ¿dónde se encontraba? Justo me encontraba en la cuadra 5 de la reunión de Alcázar y justo le escuché a la señorita Karina Novoa que es muy guapa ella. Gracias. Ok, y me vine embalado. ¿Qué le gusta de Karina Novoa en su programa? Al 100% todo. 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 La entrevista que es muy seria, que es muy seria y pega en donde debe pegar. Ah, listo, señor. No se casa con nadie. Eso, señor, muchísimas gracias. Aquí estamos con el señor Paul, también taxista. Pero Karina, hay que resaltar, porque yo tengo, los tengo a todos aquí, porque unos han dejado su taxi por el otro lado, complicada la vida, pero a pesar de ello han llegado. exactamente, hemos llegado escuchando Karina Novoa y hemos venido rápidamente por nuestro almuerzo y para verla. Ah, estaba con hambre. Exactamente, ahora apunta, ahora de almuerzo. Aquí, trabaja usted todos los días. Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Cuál es su programa favorito de éxito? Karina Novoa. Cuando sube a su vehículo, 95.5, exitosa, lo máximo. Eso, señor, muchísimas gracias. Rapidísimo, nada más, un mensaje que le quiere decir a Karina Novoa. Bueno, que su programa es muy exitosa, así como su nombre, ¿no? Y que todos le escuchen y vean el programa, que es fantástico. Y también claro. Muchísimas gracias. Rápidamente, algo, la mejor radio para usted, ¿cuál es? Exitosa, 95.5. Eso, muchísimas gracias. Entonces, Karina, se van a llevar su rico, menú. Unos de ellos se van a llevar su seco y los otros se van a llevar su picante. Entonces, es la información que mantenemos desde el distrito de Rima. Fue la hora del bitute. Contigo en Estudios, Karina. Muchas gracias, mis queridos taxistas. Qué rico. Provecho a todos ustedes su picante de carne y también el seco. Qué rico, qué rico. Provecho a todos. Entonces, así cerramos nuestra hora del bitute. en Exitosa hemos presentado la hora del bitute. Muy bien, así cerramos la hora del bitute con nuestros queridos taxistas que siempre están en sintonía de Exitosa 95.5 de la FM. Ya saben ustedes que es nuestro reconocimiento de parte de la radio para ustedes que están chambeando todo, todo el día. Ahora, sí, pasamos a otro tema. Estamos en un hace vía Zoom con Eusebio Igol Blanco. Él es docente, investigador y coordinador del doctorado en recursos hídricos de la Universidad Agraria en La Molina. ¿Por qué? Porque el gobierno ha declarado en estado de emergencia 14 departamentos del Perú por déficit hídrico. ¿Qué significa eso? ¿Va a haber menos lluvias? ¿Qué es lo que va a afectar? ¿Cómo nos va a afectar? Ya que tenemos por un lado el fenómeno del niño y por el otro trae también sequías. Bienvenido, doctor Igol, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Estamos aquí para conversar un poco en relación a este tema tan importante, las sequías y por otro lado las inundaciones en el país como resultado obviamente de este fenómeno del niño que estamos muy cerca. obviamente hay unas las probabilidades son bastante grandes de que podamos tener un niño en los próximos un niño fuerte en los próximos meses en el verano sobre todo del 2024. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque ya las alarmas están lanzadas hace varios meses y parece que a nosotros siempre nos toma como que es la primera vez que nos va a pasar en el norte con las lluvias y en la sierra con las sequías. ¿Qué se puede hacer primero en la sierra que tanto sufre cuando no hay agua? Los animales hemos visto que mueren lamentablemente por falta de alimentos y hay una serie de consecuencias. ¿Qué se puede hacer o ya estamos tarde? A ver, hay dos puntos importantes. Uno, el tema de digamos el norte tal como lo denotaste en tema de las inundaciones y por otro lado tanto la sierra centro, la sierra sur y la costa sur sobre todo sí van a tener probablemente siempre hay que decirlo así porque el sistema es muy cambiante van a tener déficits hídricos significantes notorios. Entonces creo que el país debe prepararse para enfrentar estos dos eventos sequías y inundaciones. ¿Qué debemos hacer? En este momento vamos a hablar de las sequías y después pasamos a las inundaciones. En términos de sequías por ejemplo necesitamos si bien es cierto se ha hecho la declaración de emergencia de estos 14 departamentos esto ya debe aterrizar en programas y estrategias para poder enfrentar debemos se deben activar o se deben desarrollar los famosos planes para mitigar para reducir los efectos de las sequías en las distintas cuencas en los distintos ámbitos geográficos. Esto va a ayudar obviamente a poder enfrentar este evento de sequías. Este plan tiene que integrar obviamente una serie de medidas por ejemplo cómo se tienen que habilitar o se tienen que usar las aguas subterráneas en algunos sectores donde realmente disponemos de aguas subterráneas y podrían utilizarse para poder de alguna forma proporcionar agua satisfacer la demanda no solamente en la parte baja de la cuenca y tenemos nosotros ese sistema para extraer las aguas subterráneas ya tenemos porque como yo había empezado la entrevista sufrimos de esto siempre y cada vez que cada año porque cada año hay sequías algunas veces más fuertes otras veces más leves tenemos estos sistemas o recién el gobierno tendrá que implementarlos en algunas cuencas en algunos valles en algunos sectores si hay digamos hay sistemas de explotación de aguas subterráneas tenemos pozos hay pozos a nivel nacional entonces esos se pueden utilizar definitivamente y hay otros que tienen que habilitarse que probablemente no estén en uso en este momento y tiene que haber obviamente un programa para poder rehabilitar y usar esa agua subterránea pero ese es como le puedo decir ese es para el momento correcto lamentablemente nosotros como país adolecemos o tenemos un déficit importante de infraestructura hidráulica no tenemos suficientes almacenamientos para poder almacenar los excesos o poder almacenar agua digamos de otra transferencia de otras cuencas por ejemplo entonces solamente los dos embalses grandes que tenemos pues a nivel nacional o tres es Poechos que tiene una gran cantidad de sedimentos actualmente más del 50-60% de su capacidad ya está con sedimentos tenemos Gaito Ciego que es otro también embalse grande que tenemos y Tinajones los demás son embalses pequeños tenemos Pasto Grande en el sur entonces nos falta realmente almacenamientos de agua embalses para poder enfrentar los futuros déficits que van a ser más extremos estos embalses son las represas exacto las represas tenemos que apuntar en tres cosas fíjate yo puedo notar tres puntos esto ya estamos a mediano y largo plazo ahorita a corto plazo tenemos que activar los planes de mitigación de las sequías que incorporen obviamente entre otros aspectos el uso de agua subterránea por ejemplo para satisfacer las demandas en un escenario de sequía en un escenario de déficit hídrico número uno número dos a mediano y largo plazo debemos trabajar en tres puntos importantes uno el mejorar las eficiencias de agua de uso de agua fundamentalmente las de riego acuérdense que en el país el mayor el usuario que consume la mayor cantidad de agua es el agrícola el de riego con más del 85% de todos los usos pues es para la agricultura sin embargo a la fecha el área tecnificada de riego que es la más eficiente no supera el 25% de todas más de un millón y medio de hectáreas que tenemos en el país significa que hay un gran porcentaje del área que aún todavía consume agua por riego por inundación le llamamos riego por gravedad donde las eficiencias son bastante bajas entonces tenemos que apuntar a una agresiva tecnificación del riego en muchos sectores del país número uno número dos es el tema de infraestructura hidráulica correcto nos faltan embalses hay que ser honestos no tenemos embalses suficientes para poder en el caso de las cuencas de la vertiente del pacífico la costa almacenar esos excesos de enero febrero y marzo entonces número dos y número tres ir pensando en el futuro ya en los próximos años no muy lejos a transferir más agua de las cuencas del amazonas acuérdense que nosotros nuestra mayor riqueza de agua como país el 95% de los recursos hídricos disponibles se localizan en la amazonía cierto muy bien pero me llama la atención a mi es que siendo la agricultura la que utiliza más agua la agricultura en realidad es la que nos da de comer como no se pone el 100% de esfuerzo allí donde después si no hay pues la suficiente producción se encarecen los alimentos hay desabastecimiento hay encarecimiento como no se apunta a esto que es primordial exacto creo que debemos debemos trabajar todos digamos empujar el carro en la misma dirección y creo que eso debe ser la visión debe ser digamos en los próximos años debemos poner la mirada como podemos la gran pregunta es como podemos asegurar agua para las próximas generaciones aquí estamos hablando de la famosa ese término seguridad hídrica no cierto si ya estamos viendo que los eventos extremos en nuestro caso en nuestro país somos un país vulnerable a las sequías e inundaciones entonces como podemos asegurar en cantidad y calidad el agua para las próximas generaciones ese es un gran desafío y tenemos que hacerlo mayor inversión obviamente en infraestructura hidráulica mayor inversión en tecnificación del riego y también mayor inversión en ciencia y tecnología nosotros tenemos que resolver problemas basados en nuestra propia tecnología ese es el futuro del país ese es por un lado por otro lado el tema de las inundaciones que también es otro que estamos es bastante probable según he visto he estado leyendo los pronósticos de cenami el último reporte de este grupo de instituciones en fin es que hay un 56% de probabilidad de que exista un niño costero es decir si hay un niño costero un calentamiento localizado en el norte y parte quizás en el centro estoy hablando en el mar en la parte de la costa central y eso va a provocar efectos locales por supuesto entonces y un 26% mayor de 25% aproximadamente de que sea un niño fuerte y eso significa una gran cantidad de evaporación en la costa en la costa norte del país y con consecuencia por ese transporte de vapor vamos a tener grandes masas de evaporación que se van a trasladar hacia nuestras cuencas y en consecuencia pues grandes tasas de precipitación e inundaciones van a ocurrir y daños como ya los conocemos fíjese para que tener una idea en los tres en los últimos 40 años hemos tenido tres eventos extraordinarios el niño del 83 el niño del 98 y el niño del costero del 2017 usted sabe cuántos miles de millones de dólares hemos perdido más de 10 mil millones de dólares en pérdidas directas e indirectas imagínense obviamente estos eventos van a van a siempre van a ocasionar daños pero a esa magnitud definitivamente es porque realmente no estamos preparados correcto y eso nos hubiera alcanzado para poder me permites terminar para pues construir cuántos 200 300 hospitales 400 escuelas que se yo no cierto y desarrollar más el país pero bueno que hay que hacer esa es la gran pregunta correcto tuve la oportunidad por ejemplo de participar en un estudio en el norte del país en Tumbes y se ha probado ahí fíjense si bien es cierto ahorita se está trabajando el estado está haciendo el esfuerzo para poder establecer o desarrollar estos planes interales de inundaciones que consideran una serie de estrategias fundamentalmente estructurales con defensas ribereñas y reservorios para controlar las inundaciones o embalses sin embargo está muy lento correcto eso es conocido por todos nosotros y aún así es más complicado porque se ha apuntado solo a construir defensas ribereñas pero se ha demostrado con estudios con herramientas computacionales que realmente en el caso del río Tumbes por ejemplo la cuenca del río Tumbes solo las defensas ribereñas no van a solucionar el problema se necesita un embalse por ejemplo se propone ahí el embalse Higuerón que va a almacenar más de 500 600 millones de metros cúbicos y va a reducir en gran medida ese flujo esa masa de agua y en consecuencia se puede controlar las inundaciones aguas abajo pero no todavía esos proyectos están postergados no sé para cuándo iniciar la construcción de estos embalses para controlar las inundaciones el mismo caso o en forma similar sucede en la cuenca del río Piura todos conocemos los problemas que hemos tenido allí o que tenemos cada que viene el niño imagínense que venga el niño en enero del 2024 igual se proponen hay más de 6, 8 9 embalses pequeños sin embargo hasta la fecha no hemos hecho ningún ni un reservorio para poder controlar las inundaciones por un lado estos reservorios deben construirse pero teniendo en cuenta o teniendo la visión del multipropósito que no solamente sea para controlar las inundaciones sino también para irrigar alguna área eriaza por ejemplo y poder digamos en algún momento o desarrollar esa zona correcto alguna zona seriaza pero algo que es interesante aquí fíjense alguien me puede decir oiga pero esos embalses no lo va a construir ya estamos a la vuelta quizás del verano 2024 y es bastante probable o es probable un 26% que le den a un niño costero fuerte no es baja la probabilidad es bastante alta entonces ¿qué hay que hacer? no sé ya estamos a la puerta ya estamos ¿no es cierto? construir los embalses va a demorar un tiempo entonces lo que hay que apuntar acá realmente a los planes de emergencia imagínense vamos a suponer que en enero hay un evento extraordinario de inundaciones en Piura ¿cómo reaccionarían esas comunidades? ¿qué tan preparadas están las instituciones locales para poder evacuar por ejemplo a los pobladores a las comunidades y llevarlas a un lugar seguro ¿cierto? con las condiciones básicas por supuesto para que esté al menos todo ese periodo de un mes dos meses que obviamente donde ocurren estos eventos extraordinarios entonces debemos apuntar a esos planes de emergencia que va a permitir obviamente número uno salvar vidas reducir obviamente los impactos en estas zonas y continuar ha quedado clarísimo ha quedado claro muchísimas gracias al doctor Eusebio Ingol Blanco docente de la Universidad Agraria por ponernos en perspectiva todo lo que va a suceder ya ha quedado claro pues que nosotros con el fenómeno del niño tenemos mucha agua en un lado del país que es el norte y en la sierra no tenemos agua entonces lo que tenemos que juntar agua y transferirla pero lamentablemente no tenemos pues esa visión a futuro para hacer las obras hasta cuando hasta cuando nos pasa esto siempre y lamentablemente no tenemos visión de riesgo de defensa civil es decir tener los planes para que nadie muera y esto nos pasa todos los años con eventos chicos medianos y grandes hasta cuando vamos a esperar muy bien nos vamos a ir rápidamente hasta la victoria porque hay información en vivo con Pablo Francia Pablo adelante así es Karina muy buenas tardes información en vivo desde la dirección de investigación de lavados de activos de la policía nacional aquí en el distrito de la victoria hace instantes ya la policía nacional precisamente ha brindado detalles de este operativo denominado gaucho dos mil veintitrés en el cual han detenido a siete personas presuntamente integrantes de una organización criminal que habrían cometido el delito de lavado de activos aquí en presencia del comandante general de la policía nacional José Luis Angulo y también de Oscar Arriola el general director nacional de investigación criminal quien dio más detalles respecto a esta organización criminal escuchemos es así que el día de hoy en horas de la mañana se han realizado cuatro detenciones en San Juan del Urigancho otras en Jesús María San Miguel y La Molina se ha incursionado y se ha allanado once once inmuebles en los cuales se han encontrado dos armas de fuego una carabina y una pistola cuyo número se encuentra erradicado y definitivamente es una característica de las organizaciones criminales Carina una organización criminal que estaría encabezada por Marco Antonio Estrada González quien él ha sido detenido en su domicilio en el distrito de Surco y principalmente él ha sido digamos el que ha propiciado esta investigación debido a una incautación de droga que se dio en Argentina y que desde ahí es que ha iniciado toda esta investigación que llega al Perú incluso con la entrega también de su hermano a la justicia argentina y que según el general Arriola tendría conexiones aún estando en Perú y a pesar que esta persona Marco Antonio Estrada ha purgado condena por narcotráfico en Argentina aún seguiría inmerso en este delito escuchemos cuando se hace la incautación de los 170 kilogramos y se logra determinar que es de Marco Antonio Estrada González acá se hace una investigación por lavado de activos al presentar toda esta gran cantidad de inmuebles y es por eso que procede la detención aparte del delito de organización criminal el tráfico ilícito de drogas como ha quedado establecido de manera determinante con la incautación de la droga Karina para dar cuenta los detenidos son Marco Antonio Estrada González Joana Alexandra Estrada Reyes Jonathan Fernando Estrada Reyes Osmar Rodolfo Camaratín Cornejo Julio César Palacio Segarra Pablo Eduardo Miranda Oren Carlos Martín Navarro Córdoba y además hay una persona adicional que en estos momentos está prófugo de la justicia y el general Oscar Arriola envió un mensaje para esta persona escuchemos además tiene la oportunidad de ponerse a derecho dando muestras de cualquier situación es Jesús Alberto Salazar Araujo que en las próximas horas o esperamos se pone a derecho o va a ser capturado si no es en las próximas horas en algún momento como la historia del crimen lo registra es la información Karina respecto a este allanamiento que se ha realizado en 11 inmuebles en 5 distritos diferentes dando como resultado 7 detenidos por esta presunta organización criminal Los Gauchos 2023 esta información para exitosa en Lima en los 95.5 La Bosca Integral Perú Muchas gracias por la información ahora nos vamos rápidamente hasta la PCM con Karen Santillán Karen adelante por favor Karina y una vez culminada la reunión entre el primer ministro Alberto Taro y el alcalde San Juan de Lurigancho Jesús Maldonado dieron algunos alcances sobre los puntos que se han abordado en esta reunión luego de que se declarara en estado de emergencia este distrito el premier Alberto Otarola señaló de que se habían visto tres puntos el primer punto era ver mejorar la comunicación con este distrito para saber exactamente la problemática que tienen sus residentes el segundo punto era estudiar las necesidades para poder mejorar el presupuesto en el distrito de San Juan de Lurigancho y el tercer punto abarcaba básicamente en mejorar aquellos espacios públicos para evitar que los jóvenes puedan caer en actos delictivos por su parte el alcalde de San Juan de Lurigancho señaló de que están solicitando que hay al menos un efectivo de seguridad por cada doscientos cincuenta vecinos de este distrito ha señalado además de que hay siete puntos que son los más complicados en el distrito de San Juan de Lurigancho ellos son Huáscar Bayóvar Santa María Caja de Agua Mariscal Cáceres y el 10 de Canto Grande es el panorama la información que tenemos en estos momentos desde la presidencia del Consejo de Ministros ha señalado además que una vez que se ha publicado oficialmente el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho va a volver a sostener una reunión con diversas autoridades para hablar ya mejor sobre el plan estratégico que se va a aplicar en este distrito precisó también de que no están pidiendo de que los militares estén de manera permanente en San Juan de Lurigancho pero que sí haya un buen plan de distribución y que en todo caso el tiempo que estaría declarado San Juan de Lurigancho en estado de emergencia también va a depender en cuanto empiecen a descender las cifras por robo y sicariato exitoso en Lima 95.5 la voz integral Perú muchas gracias Karen por la información nos tenemos que ir rápidamente a una pausa comercial no se muevan regresamos la hora exacta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ya no toques tus ahorros con el crédito a sola firma para ahorristas a plazo fijo puedes comprar lo que sea ¡Así es! con tus depósitos a plazo fijo podrás acceder a créditos fáciles e inmediatos y con tasos preferenciales Caja Duancayo la caja del Perú Más que una campaña es un compromiso para encontrar alguno de estos alimentos tengo que ir a comprar al mercado y están muy caros muy caros en el mercado entonces tenemos problemas de economía Salva una olla llegamos escuchamos y actuamos Salva una olla de exitosa nos ayudó a alimentar durante tres meses a todas las personas vulnerables a nuestros vecinos niños y también nos permitió empoderarnos y sacar adelante a nuestra ollita común como vendiendo comidas Salva una olla dos años exitosa la voz que integra al Perú En la ciudad escuchamos de todo pero tranquilo tú necesitas un espacio para disfrutar y relajarte con lo que más te gusta que comience la fiesta en el marcho obvio 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 y yo sigo con ganas somos tu calle donde está toda tu música la calle calle me gusta me gusta este martes desde la 1 y 45 de la tarde Juan Pablo Torres perdió la vista a los dos años de edad pero no la visión para superarse viviremos el duelo entre Milán e Inter el único productor de deportes invidente del mundo está en exitosa en vez de estar pensando en sus viajesitos debería estar pensando en el fútbol de menores eso es imposible así no se puede el análisis a profundidad su espíritu crítico y preciso en la mirada de JPT de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en exitosa deportes por exitosa la voz que integra el Perú comunícate al Whatsapp de exitosa 940-800-800 el Whatsapp de exitosa bienvenidos a exitosa 95.5 de la FM en Lima estamos en las redes sociales en la radio y también en la señal de televisión todos los peruanos estamos preocupados por el rumbo económico que sigue en nuestro país hay rumbo no hay rumbo lo que sí sentimos todos es que cada vez tenemos menor posibilidad de que el dinero nos alcance las amas de casa se quejan cada vez que van al mercado porque las cosas están más caras además el ministro de economía y finanzas sale a dar la conferencia de prensa y cada vez van bajando más las perspectivas que tiene respecto frente al PBI resulta de que han tenido que bajar estas expectativas ya varias veces al año menor inversión privada menor crecimiento en cada uno de los sectores mucho número pero en la calle se siente pues este remesón en la economía nosotros vamos a hablar precisamente de eso de cómo estamos económicamente pero en la realidad porque no hace falta tanto número como para que todos lo sintamos en el bolsillo con Jorge Carrillo Acosta él es experto en finanzas de la Pacifico Business School bienvenido señor Carrillo a Exitosa Carina gracias por el espacio buenas tardes muchas gracias bueno el ministro de economía el lunes dio una conferencia de prensa y señaló que la economía registró un PBI de menos 1,29% en julio la segunda caída más importante del año y además dio una serie de números desagregados que uno era peor que el otro y de verdad que se sentía y uno podía saber y entender por qué en la calle la gente está tan descontenta en términos fáciles por qué la economía está tan golpeada por qué a cada rato tienen que cambiar las perspectivas de crecimiento sí Karina hay dos factores importantes que han influido en el poco crecimiento que vamos a tener este año el primero son todos los fenómenos naturales que nos han afectado y nos van a afectar este año al principio del año recuerda que hubo el ciclón yacu luego vino el niño costero y ahora pues se anticipa un niño global que esperemos que sea moderado o de baja intensidad y no un fenómeno fuerte y eso definitivamente afecta muchísimo el crecimiento económico y lo segundo es lamentablemente por la inestabilidad que tenemos en el país a nivel básicamente político y este segundo factor evidentemente impacta en la confianza en las expectativas empresariales y afecta la inversión privada y esto al final está haciendo que como tú bien decías al inicio los principales organismos públicos como el Ministerio de Economía y el mismo Banco Central bajen sus proyecciones de crecimiento ellos esperaban al inicio del año pues un 3% no fueron bajando a cerca de 2% y ahora pues el MEFA habla de 1.1% de crecimiento este año y el Banco Central acaba de bajar nuevamente sus proyecciones a 0.9% y otros organismos internacionales como la CEPAL que son un poco más optimistas hablan de 1.3% en el año entonces todo esto evidentemente es un bajo crecimiento y está muy muy lejos de los años anteriores a la pandemia pues donde crecíamos de pronto a un nivel de 4 o 5% entonces esto está afectando los bolsillos claro a veces uno dice oye pero el PBI a mí cómo me afecta y la verdad que sí afecta ¿por qué? porque si las empresas producen menos que es un poco lo que refleja el PBI contratan menos gente y evidentemente recuerda que la masa laboral la gente que empieza a trabajar cada vez va a un aumento cada año hay 250.000 300.000 jóvenes que terminan sus estudios superiores y empiezan a coger trabajo entonces no alcanza para cubrir esta nueva oferta laboral claro si no hay trabajo ahí está pues la masa desempleada o un trabajo informal que no te da nada además cuando desagregaban en servicios el desempeño del PBI estaba en 0.0% es decir ahí no se ha crecido nada y el manufacturero estaba en 13,9% en menos 13,0% menos y además también la inversión privada menos 6% entonces tú dices acá las cosas están caminando mal pero cuando escuchas al Premier al Ministro a la Presidenta parece que estamos en el País de las Maravillas ayer la Presidenta estaba en la ONU y decía que estábamos en un crecimiento moderado entonces tú ves estas cifras y dices moderado ¿dónde? el Ministro de Economía dijo que habrá una recuperación de la economía en el tercer y cuarto trimestre ¿esto es verdad? mira lamentablemente no es tan cierto o aparentemente no va a ser tan cierto porque claro el segundo trimestre estamos hablando de los meses de julio agosto y septiembre y justo hace pocos días el INEI ha sacado las cifras reales del crecimiento de julio que es el primer mes del tercer trimestre y como tú también has comentado hemos bajado pues ha decrecido la economía en 1.29% la segunda peor caída mensual anualizada de este año entonces ya con un primer mes de 1.29% abajo se esperaría tendríamos que crecer bastante más en el segundo y tercer trimestre para que el tercer trimestre sea positivo digamoslo así entonces yo a ver a mí me queda claro que no está mal ser optimista pero no hay que no hay que serlo tanto a nivel de que ya suene iluso no hay que abusar ¿no? exacto porque ya eso es mentira si es que abusas yo entiendo que la intención de pronto el gobierno fue generar confianza que es un poco lo que le falta hoy día al empresariado de todo nivel y en ese sentido dice no vamos a crecer va a haber mejores resultados vamos a invitar más inversión pública vamos a generar más confianza pero claro digamos esto queda un poco en discurso y en la realidad lamentablemente no se están reflejando esas cifras las expectativas empresariales están en negativo a corto plazo la inflación se está controlando de a pocos antes estábamos casi 9% al año ahora estamos en el último al cierre de agosto en el anualizado a 5.79% pero digamos todavía hay trabajo por hacer y lamentablemente pues hay gestos que no generan confianza empresarial sino más bien desconfianza como el hecho por ejemplo de querer dedicarle a Perú algunos lotes sin ninguna licitación y a dedo entonces el empresario dice hoy ya lo hace con Perú mañana lo puede hacer con cualquier otro sector y no hay este fomento de confianza o esta generación de confianza en la inversión privada es súper importante regresar un clima de confianza y además esto sumado a que quieren a dedo como usted ha dicho darle los lotes a una empresa quebrada que no ha dado fuego este año después de que ya le habían dado un rescate de la plata de todos los peruanos y todo lo que se hizo para menoscabar el sector minero ha salido una empresa una encuesta un estudio de IP del Instituto Peruano de Economía y dice que si hubiesen puesto en marcha 23 proyectos que los tenemos ahí congelados ya hubiésemos reducido la pobreza 5 puntos entonces te das con estas noticias entonces tú dices ¿dónde vamos a terminar? estamos retrocediendo como el cangrejo o ya retrocedimos es correcto y fíjate un dato curioso minería de alguna manera ha sido lo que ha amortiguado la caída del PDI a que la caída sea mucho más grande como mencionaba manufacturas servicios pero también agro pesca construcción están negativos este año están creciendo negativamente y lo único que está acabando un poco y amortiguando esta caída fuerte es la minería que está creciendo a buen ritmo pero básicamente porque se están culminando las inversiones mineras que se habían realizado desde el año pasado y estaban previstas y en marcha pero esto nos va a salvar un poco solamente lo que resta de los próximos meses probablemente y si no hay esta inversión en minería vamos a tener una cifra mucho más crítica al cierre del año y bueno y todo esto que nos están diciendo que bueno que nos vamos a recuperar es básicamente un espejismo porque se viene el fenómeno del niño tenemos anemia tenemos en realidad todos los elementos para la tormenta perfecta si esperemos hay un tema que no controla ni el gobierno ni nosotros que es el tema los fenómenos naturales eso vamos a hay que prender delitas para que el niño global que se viene no sea tan fuerte y no termine de empeorar un poco la crisis porque además no solamente es un tema de crecimiento sino que si el fenómeno del niño viene fuerte va a haber la inflación probablemente sea más grande de la que tenemos hoy día porque va a afectar directamente al agro y a la pesca y eso va a generar que haya escasez de algunos productos y evidentemente los precios sigan incrementándose esto también ha venido como consecuencia recuerda de la falta de fertilizantes que hubo el año pasado estamos pagando las consecuencias del pésimo gobierno de 2021 porque digamos y 2022 porque claro el tema de los fertilizantes está afectando pues al precio del limón la cebolla y otros productos que ya estamos viendo en los mercados claro entonces tenemos la inundación que se va a venir y que ya hubo que está afectando también los fertilizantes la sequía que se viene fuerte y además también uno ve los periódicos especializados y dice deudores morosos ahora tardan el doble en ponerse al día este es un indicador para darse cuenta que ya las familias los peruanos están sintiéndola porque como usted planteó ¿no? pero a mí ¿qué me hace el PBI? bueno el tema financiero tiene que ver con los menores recursos de la gente correcto ¿no? el tema que hablamos hace un momento pero también tiene que ver con que las tasas de interés han subido entonces es más caro el crédito cuesta más y esto pues es una consecuencia negativa vamos a decirlo así de la política monetaria que usó el Banco Central para controlar la inflación para controlar la inflación el Banco Central le aumentó la tasa niveles de 7.75 la vuelta empezó a bajar este mes pero eso hace que el crédito se encarezca y entonces no solamente es que tengo menos recursos para pagar los préstamos sino que ahora mi cuota también es más grande porque la tasa es más alta entonces eso impacta pues en la morosidad ¿no? y lamentablemente si el escenario se mantiene esta morosidad va a seguir creciendo ligeramente y ahora que estamos bueno a un escenario poco propicio de repente las vacas flacas van a seguir así inamovibles o poniéndose más raquíticas ¿qué consejo nos daría a todos los peruanos para tratar de pasar de alguna manera el temporal? Lo primero es y creo que esto lo sostenemos siempre y las familias están de alguna manera adaptándose es a manejar un orden en nuestra economía ¿no? las finanzas personales familiares son súper importantes y por más que los ingresos estén de alguna manera estancados o reducidos tenemos que hacer el mejor esfuerzo por ordenarnos ¿no? por manejar un presupuesto familiar por ejemplo al ir de compras puedes hacer una lista de lo que voy a comprar y respetar esa lista y comprar con anticipación no comprar última hora ¿no? si voy al mercado pues hay una aplicación por ejemplo del Minagri que es en mi cacerita donde yo puedo encontrar pues donde están los productos más baratos en los mercados pues más cercanos a mi zona y empezar a ordenar un poquito por ahí ¿no? cuidar muchísimo con los consumos de servicios como la luz como el agua ¿no? y intentar planificar pues un poco también el hecho de evitar tomar pues de repente a veces uno sale apurado y toma un taxi o toma un transporte público más caro cuando si planificamos mejor el día podemos abaratar un poco estos gastos entonces hay que ordenarnos un poco y ver por dónde podemos meter un poco de tijera el gasto para no excedernos y tener por lo menos que nos alcance hasta que la situación esperemos que mejore en los próximos meses Muy bien muchas gracias entonces por la información muchas gracias a Jorge Carrillo Acosta experto en finanzas de la Pacifica Business School ya saben todos ustedes que hay que tomarlo con cuidado y más cuando es dinero para que no nos falte ahora nosotros vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos a ir a nuestro bloque de espectáculos con Claudia Salome Hola Claudia Exitosa Espectáculos Los vamos a comenzar con una buena noticia porque dos intérpretes nacionales están celebrando su nominación al Latin Grammy hablamos de Daniela D'Arcourt y Susana Vaca fue el cantante Víctor Manuel el encargado de presentar a los nominados al premio Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Salsa donde está Daniela la intérprete de señor Mentira Compétira contra Luis Figueroa Willy García el grupo Nietzsche y por supuesto Gilberto Santa Rosa así como ella la cantautora Susana Vaca fue nominada por su álbum Epifanía a disputarse en la categoría Mejor Álbum Folclórico ella se va a tirar a duelo musical con el trabajo de cantantes del Pacífico de Vicente García Tato Marenco entre otras personas sin duda es una buena noticia para nuestro país ver que dos intérpretes nacionales estén alcanzando la fama mundial vamos a cambiar ahora la información pues en exclusiva para exitosa el día de hoy nos visitó Susy Díaz a los estudios ella habló de su próxima película Susy una vedette en el congreso la cual se va a estrenar en todas las salas de cine del Perú ella también nos relató cómo fue su experiencia como legisladora en el periodo parlamentario del 95 hasta el año 2000 vamos a escuchar lo que dijo ¿la pena esto o no valió la pena? para mí fue como una universidad de 5 años porque ¿por qué como una universidad? yo me sentaba y entonces presentaba un proyecto de ley uno pedía la palabra hablaba todo el tema del proyecto de ley otro hablaba repetía lo mismo entonces yo decía que bien estoy aprendiendo entonces aprendía a presentar los proyectos de ley y aprendí muchísimo te hablo de de mi época los políticos tradicionales no creían en mí que no iba a ser nada que iba a ser una vedette en el congreso así mismo Susy Díaz contó que este proyecto está desde el año 2019 pero por la pandemia del COVID tuvo que hacer una pausa sin embargo su historia es tan fascinante que merecía ser contada por todo lo alto finalmente invitó a todos los oyentes de radio exitosa a celebrar con ella sus 60 años de vida este 26 de octubre el día en que se estrena Susy una vedette en el congreso ahora con otras noticias porque luego del atentado del fin de semana en una discoteca de San Juan de Lurigancho contra la orquesta los cómplices de la salsa el cantante Chechito se pronunció indicando que van a regresar a bueno van a retomar todas sus presentaciones el popular Bad Bunny de la cumbia comentó que se habían retirado por un tiempo de los escenarios por amenazas similares pero que ahora con las garantías solicitadas seguirán dando los conciertos vamos a escuchar lo que dijo regresamos y nuevamente pasan estas cosas el tema no fue simplemente con nosotros fue entre Cobras de Cupo lo de ayer nos sorprendió a todos en realidad con las garantías ahora el show debe continuar finalmente instó a todos sus seguidores a asistir a sus conciertos y presentaciones pues él también ha tenido miedo pero ahora se siente más tranquilo y con ganas de disfrutar junto a sus fanáticos vamos a ir ahora al ámbito internacional porque la cantante Rihanna presentó por primera vez a su segunda hija en unas tiernas fotografías estas las compartió en sus redes sociales donde muestra a su hija es una niña en unas fotos familiares que sin duda ha robado el suspiro de millones de fanáticos hace unas semanas se supo que la cantante se convirtió en madre por segunda vez y sin dar muchos detalles dio a conocer que la bebé nació en Los Ángeles hasta el momento se sabe que la recién nacida se llama Riot Rose y los dos hermanos se llevan un poco más de un año como les dije las fotos están colgadas en las redes sociales de la cantante estadounidense así que todos los fanáticos pueden ir a verificar y también dejar sus mensajes de amor y vamos a finalizar ahora con los Latin Grammy pero con los artistas internacionales pues Shakira Camilo y Karol Gui están liderando esta lista de nominados la cantante colombiana Shakira compite por partida triple en la categoría canción del año en el Latin Grammy ella está nominada con la canción acróstico la canción con Visa Rap y también su colaboración con Karol G TQG en una misma categoría el premio del álbum del año se debatirá en la cuarta hoja este álbum de Pablo Alborán y también el álbum de adentro para afuera de Camilo décimo cuarto de Andrés Cepeda y por supuesto el último álbum de Karol G mañana será bonito en total Shakira está en empate como la artista más nominada con siete nominaciones junto con Camilo y Karol G a este le siguen cantantes como Pablo Alborán Bad Bunny María Becerra Faith y muchos más les recuerdo que esas solo son las nominaciones porque la celebración y la ceremonia se llevará a cabo en noviembre eso es todo por el día de hoy no se olviden que para más información pueden visitar todas nuestras redes sociales conmigo hasta el día de mañana adelante Karina muy bien muchas gracias Claudia por la información ahora cambiamos de tema y nos vamos a ir rápidamente con información en vivo con Jersey Galvez desde Cajamarca Jersey buenas tardes adelante no estamos escuchando a Jersey pero vemos un jaloneo ahí en las imágenes ahora sí ya la podemos escuchar gracias por el pase información en vivo desde Cajamarca parecidos a Perú el día de ayer en horas de la noche el prefecto regional Noriel Chingay Salazar en aparente estado de ebriedad ocasionó un accidente lesionando a una persona de aproximadamente 70 a 80 años de edad luego de este hecho la policía lo intervino y lo llevó a la primera comisaría para realizar las diligencias correspondientes posteriormente de este hecho lo llevaron para que se realice el dosaje tílico al cual él se habría negado y terminó agrediendo a dos efectivos policiales escuchamos los pobladores los pobladores le indicaban de que una camioneta había accidentado a una persona de tercera edad lo había dejado tendido y se estaba dando a la fuga ese hecho había ocurrido en la mar y sabogal es así que el personal de tránsito intervino en esa camioneta y entre la avenida 2 de mayo y sabogal y pidió apoyo para poder intervenirlo al momento de hacer la intervención y pedirle a la persona que se baje de su camioneta estaba en aparentemente estado de ebriedad motivo por el cual opuso resistencia para poder descender de su camioneta llegó el personal de apoyo de tránsito y entre los dos aplicando el uso progresivo de la fuerza lograron bajarlo de su camioneta reducirlo y enmarrocarlo para poder posteriormente la población con apoyo de la población ser conducido acá a la comisaría central en la cual se puso a disposición por violencia y resistencia a la autoridad por manejar en estado aparentemente en estado de ebriedad y por omisión de asistencia a una persona que había sido anteriormente accidentada por él mismo y quedó en calidad de detenido se le comunicó al representante del ministerio público posterior a ello se le hizo los oficios correspondiente para trasladarlo a la sanidad para pasar su losaje tílico llegando allá al losaje tílico se le quitó las marrocas y se negó pasar losaje tílico motivo por el cual se comunicó al representante del ministerio público se levantó el acta correspondiente informó informó cajamarca para éxito saer sigalves 91.1 de la fm la voz que integra el perú muchas gracias por la información ahora nos vamos a ir rápidamente a nuestro bloque de internacionales con javier romero hola carina que tal muy buenas tardes estamos muy pendientes del discurso que va a dar la presidenta dina boluarte en la asamblea general de las naciones unidas pero esta mañana ha sido la inauguración de este evento con muchas novedades sobre todo en el ámbito de la preocupación de los problemas que hay a nivel mundial sobre todo el anuncio que dio el secretario general Antonio Guterres él ha señalado la necesidad dice de reformar el consejo de seguridad de naciones unidas es un anuncio muy importante y que va a generar ciertas repercusiones a nivel internacional él ha señalado que ya es momento de que se acojan a la realidad internacional y que dejen atrás las cuestiones políticas para enfrentar los principales problemas del país estamos hablando del cambio climático los bloqueos y los conflictos bélicos en diversas partes del mundo es lo que ha pedido Antonio Guterres el cambio y la modificación del consejo de seguridad de naciones unidas pero también durante esta mañana de intervenciones estuvo el presidente de los estados unidos Joe Biden también quien ha señalado que hay que tener una mayor preocupación sobre los efectos de los cambios y del cambio climático los fenómenos que se pueden ver a través de los incendios forestales inundaciones que van produciendo a diversos países del continente el presidente brasileño Luis Ignacio Lula Silva también se ha pronunciado el apellido resolver el conflicto de Ucrania y precisamente hace pocos minutos se ha pronunciado el presidente de ese país de Ucrania estamos hablando de Volodymyr Zelensky quien ha acusado a Rusia nuevamente de genocidio en esta invasión de Ucrania que va sin final y generando una masiva una ola de muerte hasta este momento sin una solución definitiva es el pronunciamiento hasta el momento que se ha dado del presidente de Volodymyr Zelensky en las Naciones Unidas para las 3 de la tarde se podría tener el discurso de la presidenta Dina Boluarte en este evento y en la mañana ha estado presente en la inauguración de la cumbre y también se ha reunido con diversas autoridades también con inversionistas estadounidenses para saber buscar inversiones a nivel nacional para nuestro país es la reacción que se viene desarrollando Karina en Nueva York en esta cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas pero vámonos también a lo que va pasando alrededor del mundo es una crisis ahorita entre Armenia y Azerbaiyán dos países que fueron parte de la Unión Soviética y que ahora están al borde de una guerra debido al conflicto con una región separatista que estamos hablando de la región separatista de Nagorno-Karabakh es un conflicto que tiene más de varias décadas que precisamente surgió a raíz de la separación de la división de varios países de la Unión Soviética y que esto ha generado hasta este momento un enfrentamiento en esa zona de frontera que puede desencadenar una guerra que podría generar más conflictos a nivel mundial entonces se habla incluso de decenas de fallecidos a raíz de este conflicto que se ha iniciado nuevamente en la zona de Nagorno-Karabakh es una región separatista dentro del territorio de Azerbaiyán y que Armenia también adjudica como suyo vamos a ver qué es lo que se puede generar en esta situación y nos vamos también rápidamente hasta China escenario de un violento paso de un tornado que ha dejado decenas de muertos y varios heridos y decenas de viviendas afectadas esto en la provincia de Jiangsu como vemos en imágenes Karina es impresionante el paso devastador del tornado que forma parte de varios fenómenos climáticos que están azotando a las costas de China y esto también ha generado gran preocupación por los efectos que pueda generarse no se tiene de manera preliminar se habla de muchas víctimas entre fallecidos y heridos pero también daños importantes a la infraestructura en esa provincia de China Karina estaremos muy pendientes de lo que se vaya desarrollando en eso y también expectativa de lo que pueda generar la presentación de Dina Boluarte en Naciones Unidas Karina muy bien buenas gracias por la información he visto que hay algunos carteles en contra de Dina Boluarte que ya la están esperando en la sede de la ONU para esta presentación que tienen vayamos a ver qué es lo que sucede más tarde muy bien esto es todo por el día de hoy me despido quédense en la programación de exitosa nos reencontramos el día de mañana chao hola taxi una app peruana donde la confianza y la seguridad van de la mano conductores capacitados y viajes monitoreados para tu tranquilidad siéntete cómodo a la hora de abordar y experimenta la diferencia en cada kilómetro hola taxi cuida de ti en cada viaje descarga nuestra app en google play o at the store caribeña la más grande reina tropical caribeña la que pone al mundo a gozar en jima 94.9 la caribeña si suena caribeña salva una olla salva una olla los donativos de salva una olla nos permitió sumar 20 raciones más pero lo importante es que ya podemos dar comida gratis a 20 personas más antes solamente dábamos a 5 y la verdad es que nos cambió la vida y le agradecemos a salva una olla salva una olla dos años exitosa la voz que integra el perú a el perú ar el perú el perú es que Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800 El WhatsApp de Exitosa Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de un minuto Síguenos en TikTok como arroba Exitosa noticias ¡Gracias! 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 La temperatura en Lima 21 grados Moquegua 28 Taraputo 27 grados 2 de la tarde con 2 minutos El presidente del Consejo de Ministros Alberto Tarola anunció hoy que se realizarán reuniones con los alcaldes de los diversos distritos de la capital con la finalidad de abordar de manera conjunta el problema de la inseguridad ciudadana En comunicación con Exitosa el ex congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde consideró que el primer ministro Alberto Tarola ya cumplió un ciclo en el gobierno y desde hace meses debió dar un paso al costado Con todo esto evidentemente lo que está haciendo es confirmar que no era lo que la gente pensaba y que se ha vuelto pues un primer ministro tan cuestionado como los anteriores me parece que es una pena y además confirma que ya el señor Tarola cumplió un ciclo y que debería hace mucho tiempo hace muchos meses ya haber dado un paso al costado y que venda un nuevo gabinete más fresco más lozano con mayor solvencia La Fiscalía de la Nación ejecutó un operativo simultáneo en las ciudades de Lima y Ayacucho allanando inmuebles y oficinas de los implicados en el caso los hospitalarios investigados por el presunto delito de peculado doloso agravado Se trata de tres trabajadores del Hospital Regional de Ayacucho y el Poder Judicial sentenció a 25 años de cárcel a seis efectivos de la Policía Nacional del Perú que fueron detenidos transportando más de 51 kilogramos de droga en la región Ucayali Los sentenciados también tendrán que pagar una reparación civil de 100 mil soles de forma solidaria Dos de la tarde con cuatro minutos Continuamos con nuestra programación del día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!